¿De quién es este maletín? Marlo, ¿sabes de quién es este maletín? Yo creo que la madre mía. ¿Es tuyo? No, 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 es solo para saber, es tuyo. Perfecto. Para saber. Eh, nosotros vamos a ser puntuales en esta transmisión. ¿Qué hora es? Eh, faltan cinco. ¿Puedes saber? A ver, sí. ¿Qué hora es? 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 Gracias. 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 Acompañarnos y juntarse a nosotros para esta información, iniciativa que emprendimos desde Pecto Cocuyo hace un año atrás pensamos en la idea de hacer encuentros y reuniones con migrantes venezolanos que están en otros lados del mundo e hicimos un primer acercamiento a los migrantes que están en Colombia quizás porque también hace un año en el marco del festival Gabriel García Márquez cuando acabamos de recibir el premio Iberoamericano de Periodismo justo por un trabajo sobre migración que fue Venezuela la fuga que se hizo en alianza con el diario El Tiempo se recogieron las historias de familias de migrantes venezolanos que dejaban el país tanto por la frontera de Colombia como por la de Brasil y equipos periodísticos los acompañaban hasta su destino ahí se hizo un esfuerzo grande y producto de ese trabajo se nos acercó un medio colombiano para querer emprender con nosotros un encuentro en Colombia donde como ustedes saben hay la mayor población migrante venezolana esa experiencia se llevó a cabo hace una semana en Medellín y tuvimos una recepción bastante buena y además compartimos un momento de mucha cercanía la gente al principio no entiende muy bien qué es lo que queremos con estas reuniones porque nosotros no somos una organización que tramita ayuda ni permisología en los países ni podemos dar asistencia directa a las personas pero lo que sí sabemos hacer nosotros es periodismo y además queremos hacer periodismo con la gente y conectarlo a las necesidades de las personas es decir cómo el periodismo puede ayudar a la gente a superar la situación en la que se encuentra desde la información desde la comunicación y nos planteamos cómo nosotros podemos hacer un periodismo sensible conectado además a uno de los valores que nosotros tenemos en nuestro ADN que es el respeto a los derechos humanos y así fue como surgieron los guayoyos con migrante la idea de Sao Paulo surge bueno porque veníamos para acá y no podíamos desaprovechar este momento y además a la mano que nos tendió conectas como una organización también sensible en el trabajo con derechos humanos y con migración y pues hicimos esta alianza que da como resultado al que hoy estemos acá reunidos agradecemos a todos los que llenaron ese formulario y se postularon para estar acá y a quienes nos acompañan ahorita por redes sociales a las personas que han vendido su mano y saludamos especialmente a Camila de Conectas y a Víctor del Bello abogado también especialista en temas de migración también por colaborar desde su nivel de experticia y de conocimiento y experiencia con nosotros acá y con el grupo de migrantes que está acá el objetivo lo podemos resumir así nosotros queremos cubrir el tema de migración con la mayor responsabilidad posible y nos queremos repetir mucha gente cuando se acerca uno dice que los periodistas siempre hacen lo mismo y cubren lo mismo ajá cómo hacemos cosas diferentes entonces que la gente nos diga cómo podemos hacer cosas diferentes y cosas que realmente ayuden a las personas bueno voy a hacer algo que debía hacer al principio que es que presentarme yo yo soy Dani Bel Gómez soy directora de estrategia de efectos Jocuyo y coordino también todo lo que es un programa que se llama Encuentro Cocuyo que nació en 2016 y que después fue transformándose en guayoyos Encuentro Guayoyo y bueno guayoyo es un tipo de café que según nos dijo Marlon es un como un café paulista aunque el paulista es más dulce que el nuestro es un guayoyo para distender que es para conversar con la gente acercarse y establecer una conversación cercana entonces le pedimos a todos los que están acá que no abandonemos la formalidad y establezcamos una conversación en donde ustedes nos pueden decir que creen que hacemos bien que creen que hacemos mal y como podemos hacer mejor las cosas este nos acompaña también Josefina Ruggiero que es directora editorial directora de contenido de Efecto Cocuyo y Luzmeli Reyes que es la directora general este bueno tiene la palabra Luzmeli Bueno muchas gracias estoy transmitiendo también el Perisco porque ustedes saben que nosotros somos así hacemos de todo y a la gente que nos está con el que se comentó por Perisco les recuerdo que estamos en Brasil en Sao Paulo en un encuentro que llamamos Cocuyo Guayoyo con Migrantes y la idea de nosotros como medio siempre pregunto si saben lo que es un Cocuyo saben lo que es un Cocuyo ajá que es un Cocuyo porque en la historia no dios sí pero en la historia en Medellín había gente que no sabía ajá un Cocuyo es un insecto tipo mariposita que alumbra este y de hecho en Venezuela hay una canción de un grupo eh creollo eh que eh la nombra y canta el Cocuyo así es piense que cuando nosotros nacimos hace cinco años somos un medio de comunicación que lo hicimos cuatro mujeres hoy falta eh una de esas mujeres no está acá y un joven también que fue parte de Carlos aquí lo que está aquí eh y dijimos bueno si queremos hacer el periodismo en el que creemos y dada la situación en Venezuela de tanta eh censura y confiscación prácticamente de los medios de comunicación independiente pues bueno vamos a hacerlo con nosotros los periodistas los que creemos en la libertad de expresión en la eh y en el periodismo en el que creemos que si decimos que tratamos de hacer un mejor periodista pero además un periodismo con la gente y entonces así que nosotros decimos que somos todos Cocuyos y que todos juntos conectados como hoy estoy segura que van a salir aquí muchas conexiones podemos iluminar una nación entera y la podemos iluminar con información y además con buenas relaciones como somos los paisanos y con trabajo surge porque surge esta idea de Cocuyos Migrantes justamente porque empezamos a notar desde el 2016 como empieza a producirse toda la migración en Venezuela y empezamos nosotros a indagar con las personas bueno que es lo que está pasando 2016 apenas se decía que habían salido 200 mil personas en aquel momento en Venezuela y hoy ya los reportes van contando más de 4 millones 4,3 mil 4 millones 300 mil venezolanos y venezolanas que han salido del país en los últimos tiempos los venezolanos han venido hacia el sur y aunque Brasil es como el sexto el quinto país el quinto país que ha acogido la población venezolana nosotros en este proyecto que va más allá del Guayoyo que se va a llamar Cocuyo Migrante lo que queremos es estar en conexión con los venezolanos y venezolanas que están en Sudamérica que han decidido irse a Sudamérica a buscar una nueva vida ¿por qué? porque la migración de venezolanos hacia Sudamérica sí es un fenómeno digamos reciente y que y hacia Brasil bueno ya lo dirán los expertos muchísimo más reciente pero también que nos mueve a nosotros el hecho de que tú seas migrante no significa que dejes de tener derechos y es algo que también hemos notado de cómo podemos hablar de los derechos y de las responsabilidades que tenemos cuando emigramos y en resumida cuenta lo que queremos es seguir haciendo mejor periodismo con todos ustedes y seguir conectados como Cocuyo por toda Sudamérica ahora vamos a tener la participación de nuestros invitados especiales sí bueno fíjense la dinámica la podemos definir así los invitados se presentan un poco también pueden decir sus expectativas frente a esta reunión y después comenzamos a presentarnos en una presentación breve vamos a decir nuestro nombre apellido de qué ciudad venimos de Venezuela cuánto tiempo tenemos en el país cuál es nuestra condición en el país y una breve historia de cómo llegó o sea cómo llegó a Brasil porque Brasil fue un destino y cómo llegó acá brevemente para que todos podamos participar entonces le damos la palabra a Camila y a Víctor para que ellos se presenten y nos digan un poco sus expectativas y también cómo pueden apoyar esta iniciativa bueno gracias y soy Camila de Conectas Camila Sano bienvenidas y bienvenidos a nuestra oficina perdón por el portuñol no estamos acostumbrados hablamos todos portuñol y eso soy la coordinadora de programas acá en Conectas Derechos Humanos somos una ONG que trabaja con varios temas de derechos humanos entre ellos migración y el tema de refugio y y acá estamos trabajando con el tema de migración en dos principalmente dos maneras uno es garantizar que la legislación de Brasil esté en condición y conformación con la constitución porque teníamos hasta 2017 una ley que era una ley de la dictadura de Brasil que era el estatuto del extranjero el estatuto del extranjero que era una ley que no estaba en conformidad con la constitución porque permitía la discriminación formal para brasileños y migrantes y tenía tantas otras limitaciones pero después de ahí parte de nuestro trabajo fue para hacer todo un trabajo de cambio ante el Congreso Nacional en Brasilia para que Brasil adopte una nueva ley que es la nueva ley de migración que ahora está que es la ley que organiza todo que tiene que ver con la migración hoy y que empezó que está válida desde noviembre de 2017 entonces un poco parte de eso y seguimos trabajando porque este gobierno actual del presidente Bolsonaro está intentando atacar de varias maneras la ley de migración entonces seguimos haciendo mucho trabajo en Brasilia y haciendo denuncias frente a la prensa sobre estos intentos del gobierno Bolsonaro de cambiar la ley de migración entonces eso es una cosa y la otra es trabajar específicamente con la migración venezolana entonces me alegra mucho que estén acá hoy porque estamos viendo cómo se puede dar y debe dar la mejor respuesta entonces ya fui a Joraima varias veces mis compañeros acá de Conectas también ya fueron y que es mucho para ir a ver a escuchar a la gente y para eso poder cobrar y exigir del gobierno de Brasil mejores respuestas entonces estar acá podría escuchar a ustedes estaría muy bueno para pensar también cómo es cuáles son las necesidades de los que ya están en otras ciudades ciudades pero no necesariamente en Joraima y lo más importante que es la parte de integración entonces siempre decimos con temas de migración hay que garantizar que el país mantenga sus fronteras abiertas hay que garantizar que el país pueda promover y ofrecer la documentación y los papeles para que las personas estén acá en situación migratoria regular pero lo más importante es como hacemos la integración local como permitimos y creamos condiciones para que las personas puedan estar vivir en la sociedad de Brasil y seguir con tu vida de la manera más autónoma posible escucharla ser no problema Bueno primeramente desculpe por mi portugués casi no portuguel creo que un problema de la educación de los brasileños es que muchos no tienen el español en el ensino entonces voy a hablar devagar aquí si hay alguna palabra muy difícil me avisen que está olhando muy perfectamente bueno yo soy advogado y soy miembro del ProMigra proyecto de promoción de derechos de inmigrantes nosotros somos una actividad de extensión universitaria vinculada a la Facultad de Direito de la USP de la Universidad de São Paulo no somos formados somente por estudiantes nosotros somos formados por profisiones estudiantes y también por enfim personas que no atuan necesariamente con migración pero que quieren se dedicar al tema nuestra actividad es 100% voluntaria y tenemos personas de diversas áreas de conocimiento entonces yo soy advogado a Svetlana que es profesora de sociología en la Universidad Federal de São Carlos también es nuestra membra nosotros tenemos personas de las ciencias humanas en general de tecnología de información farmacia en fin a nuestra actuar la ocorre tal vez a Conectas actuar en un macro con la legislación nosotros atuamos en un micro entonces nosotros hacemos el atendimiento al público de migrantes en situación de vulnerabilidad y recientemente ha sido muy interesante como cada vez más los fluxos venezolanos llegan para nosotros entonces ya comentamos un poco más sobre eso nos atuamos también con incidencia política en el ámbito del municipio y del estado de São Paulo ya que para atuar en el ámbito federal es decir para Brasil y nosotros tenemos pocos recursos eso a gente deja para Conectas hacemos también algunos proyectos en educación con migrantes para conscientización de derechos y con brasileños para conscientización sobre xenofobia inclusive no solo dentro de las universidades pero con ensino básico con niños con jóvenes que están en otros niveles de ensino inclusive en equipamientos públicos que no son necesariamente de ensino a veces equipamientos de assistencia social también nosotros tenemos proyectos de empregabilidad y de fomento a empreendedorismo y eso siempre con una propuesta de empoderamiento de migrantes de en fin en fin de ferramentas para esta emancipação así bueno acho que yo estoy aquí también para aprender mucho creo que no tengo grandes pretensión de enseñar pero en medida posible voy a traer un poco de experiencia de nuestro atendimiento de como estos fluxos se han alterado incluso dentro del recorte de los venezolanos y en fin tal vez las principales demandas que nos llegan y es eso muchísimo obrigado por el convite gracias gracias bueno gracias por esta presentación y nosotros bueno agradecidos por la presencia podemos comenzar por acá presentense ya saben nombre pedido de donde vienen cuánto tiempo tienen acá y cómo llegar mi nombre es Edith Quintero tengo 3 años tengo 10 meses aquí en Brasil mi esposo vino primero consiguió empleo luego cuando mi pasaje es de nuestro patrón y me cuenta mi experiencia aquí en Brasil en cuanto a la acogida de brasileños en mi experiencia ha sido excelente el brasileño común es muy acogedor es muy muy dado con los migrantes con cualquiera Venezuela trabajaba como enfermera y ahorita estoy me voy a mudar voy a mudar y estoy buscando primero arreglar a mi hijo en la escuela para después yo trabajar y hacer mi vida aquí en Brasil bien vienes de qué ciudad de Caracas de Caracas de Caracas de Petare el barrio más grande de Latinoamérica porque como ella es petareña pero aquí viene una guara y yo soy de Barquisimeto le decimos guaro a los que son de Barquisimeto buenas tardes mi nombre Irma Yuneida Suárez Belandria soy venezolana vengo de Barquisimeto más no puedo dejar de decir que yo nací en Santa Cruz de por Estado América o sea que por mi venas corre sangre mucha y ustedes los venezolanos saben a qué me refiero estoy en Brasil porque uno de mis hijos después de haber recorrido varias partes del mundo él es ingeniero químico fue contratado por una empresa brasileña hace aproximadamente cinco años y se enamoró de una chica brasileña y se casó hace un año nosotros estábamos emocionadísimos por venir porque era el primer hijo que se nos casaba pero no teníamos pasaporte a ocho días antes de la fecha de su matrimonio que fue el 30 de junio alguien me dice que para ir a Brasil no se necesitaba pasaporte o sea sí tengo pasaporte pero estaba vencido y no había chance no había manera de que me dieran la prórroga ni a mí ni a mi esposa cuando nosotros nos dijeron que Brasil nos aceptaba sin pasaporte y que inclusive queríamos abordar un avión con solo la cédula de identidad venezolana metimos tres trapos en un bolso de mano y aterrizamos en el aeropuerto de Guarumos realmente viajamos del barquisimeto a Puerto la Cruz de Puerto la Cruz por tierra hasta Boavista y de Boavista en avión acá a Guarumos de eso hace un año yo soy licenciada en educación con especializaciones en dificultades para el aprendizaje tengo trabajo con niños autistas me desempeñaba como docente activa del Ministerio de Educación en Venezuela y para el momento de mi regreso que era septiembre del año pasado porque el año escolar inicia en Venezuela los 16 de septiembre hubo aquel desencuentro de la frontera en Pacaraima que era por donde nosotros íbamos a regresar porque pagar pasaje aéreo vía Panamá a México no sé qué es imposible bueno pues no pudimos regresar para esas fechas porque estaba trancada la frontera porque había una gran inconveniente y mi hijo o mis hijos porque otro de mis hijos también se vino para casa acordaron de que probáramos quedándonos en Brasil un tiempo a ver qué podía pasar me uno a lo que dice mi amiga aquí que realmente es como estar en casa la acogida del pueblo de Brasil de su gente de sus leyes de todas las cosas ha sido maravillosa ingresamos a Fundación Cáritas y a través de Cáritas nos informaron de todas las cosas con las que nosotros podríamos este ayudarnos aquí en la parte legal y todas las otras cosas que necesitábamos y bueno hemos hecho curso de portugués en Cáritas sí bueno lo hicimos en Sesqui en Sesqui Carmo a través de de Cáritas y ahora en este momento estamos mi esposo y yo estamos haciendo en una fundación que se llama Genesis estamos haciendo un curso más avanzado de portugués porque el de Cáritas fue algo así como introducción lo básico este que estamos trabajando inclusive nos hablaron en Genesis que allí nos daban la oportunidad para hacer la prueba de certificación de dominio del idioma José Pérez entonces bueno mil gracias a Efecto Cocuño les conozco desde hace mucho tiempo en Venezuela les sigo ustedes saben por qué y estar hoy aquí ha sido muy bueno y sobre todo agradecer al pueblo de Brasil a sus ciudadanos a sus leyes que nos han han parado en el momento que no hemos precisado quiero acotar que recibir nuestro documento de residencia no fue nada difícil accedimos a accesamos a través de la página web de la Policía Federal nos dieron la cita fuimos luego con eso hasta la cartela de trabajo todo ha sido en regla y en todos lados hemos sido muy bien aceptados Irma ¿cómo llegaste a la información de Cáritas? ¿cómo supiste estudiar los programas de Cáritas? ¿tienes relaciones con Cáritas allá en Valdecimento? bueno sí y yo conozco Cáritas desde que estaban y ya olvidé decirles tengo señalados mis tíos en aquellas épocas de la otra Venezuela en el pueblito donde nacimos en Santa Cruz de Mora ellos trabajaban con Cáritas de aquella época que repartían la panelita del actorizó y no sé qué algo que no habían nacido cuando eso y bueno sí decimos mis hijos estudiaron en el colegio la salida de abandecimiento eso son instituciones conectadas porque todo eso va unido a la iglesia católica y sí tenía conocimiento de Cáritas luego cuando llegué aquí fue a través de un sobrino mío que también vive acá en Brasil él sí conocía por un amigo que se había venido antes a Brasil y conocía de Cáritas y que estaba ayudando a los y llegamos a Cáritas así nos ofrecieron ayuda de todo tipo de asesoría para los papeles ellos fueron los que nos encaminaron también hay un organismo que se llama CRAI ¿cómo? CRAI C-E-G-A-T-I ellos también ellos pero yo también lo sé bueno en CRAI también nos ayudaron a encaminar para enseñarnos cómo debíamos de convolvernos cómo teníamos que hacer los papeles ha sido maravilloso y como llegaste a CRAI a través de Cáritas bueno del grupo uno llega a Cáritas y se sienta y entonces tú eres venezolano tú también has estado a tal lado ya fuiste a tal lado y bueno le van dando uno los nombres del organismo y uno va ahí y y se entiende de cuáles son las cosas es algo maravilloso de bajar los papeles de llenárselos a uno de buscarle la cita de venga acá gracias no quería saber usted hizo quiero que no escuchen a lo mejor bien usted hizo protocolo de refugiado o solicitó su no yo solicité mi protocolo de en realidad mi hijo lo iba a solicitar como como encuentro reunión familiar que ya él tiene su también aquí además está casado ya tiene esa parte del civil que le corresponde por haberse casado con una ciudadana brasileña más para el momento buscando pues abrimos la página y salió del hotel y lo hicimos normalmente como nos dieron visa de país fronterizo esa que nosotros tenemos no fue necesidad de usar protocolo de refugio para protocolo de refugio bueno gracias víctor sí bueno mi nombre es víctor de abril soy periodista actualmente estoy trabajando cerca de acá de de la sede conectas llegué a brasil el lunes hace un año que llegué acá 21 de octubre de 2018 fue bastante fácil el tema de la documentación suscribo lo que dice mi compañera acá creo que brasil es el país que tiene la mayor facilidad en el tema de la documentación fue solo llegar y a la semana siguiente ya tenía cita en la policía federal de ahí de inmediato las cosas fueron dando mucho más rápido de lo que yo esperaba con el código del protocolo pude solicitar CPF con el mismo CPF pude solicitar la visa de la cartera de trabajo prácticamente en dos semanas ya estaba habilitado para trabajar cosa que no ocurre en ningún país de América Latina creo yo no existe un país de América Latina donde tú en dos semanas tres semanas ya estés al menos en documentación habilitado nacionalidad colombiana que no lo constan ahorita lo que tienen doble nacionalidad es un problema para ellos no existe un país de América Latina donde tú en tres semanas donde puedas comenzar a trabajar y yo creo que esa es una de las cosas más positivas que yo quiero destacar de Brasil además de su clima y como dice mi compañera acá su gente también tuve como que un poco de la ventaja de que parte de mi familia es brasileño ellos viven en Guarulios ellos fueron quienes me recibieron quienes me ayudaron con el pasaje y bueno de verdad que cada día ha sido como una sorpresa positiva con el espectador de Brasil eso sin duda lo dejo yo llegué aquí sin muchas expectativas realmente pero gracias a esa cantidad de sorpresas positivas que me ha dado la CIN y yo creo que de verdad que estoy muy agradecido y creo que mi estadía aquí se va a prolongar mucho más de lo que yo esperaba actualmente estoy estudiando programación estamos haciendo un proyecto exactamente enfocado en esto de lo que se trata de esta conversación es una plataforma que busca integrar inmigrantes con empresas la idea es como una mezcla de lo que es Coursera con computrabajo por ejemplo existen muchas empresas que necesitan personal pero no lo tienen porque no está capacitado o porque hay personas que no quieren trabajar 8, 10 o 12 horas al día o lo que sea y yo creo que la mayor fuerza de trabajo donde está esa fuerza de trabajo que esas empresas necesitan están en los inmigrantes entonces la idea de la plataforma es que esas empresas realicen cursos de capacitación para inmigrantes y una vez que terminen el curso puedan tener un trabajador y al mismo tiempo los inmigrantes se benefician en la forma de obtener un trabajo y obtener una habilidad técnica que se pueda introducir rápido en el mercado sea curso de idioma sea curso de reportería sea curso de restaurante cosas que sean habilidades rápidas que les permitan a ellos introducirse en el mercado entonces estoy enfocado en eso y bueno estoy súper agradecido con Brasil cada día por todo lo que me da también es la de Caracas sí bueno seguimos por acá hola después de todo este tiempo viviendo en San Pablo el último año siempre conectada con el sur de Venezuela desde que llegué pero el último año me junté con un grupo de venezolanos con la preocupación de asistir a los a los refugiados que llegaban por el proceso de interiorización el primer grupo que llegó en abril del año pasado nosotros no teníamos estructura de nada éramos simplemente venezolanos que querían acoger venezolanos decirles que tenían un hermano aquí que los podía ayudar que les podía dar algún asesoramiento información al principio eran cosas como vamos a llevarles ropa comida cepillo de diente como asistencialista en ese sentido pero en el comienzo creo que era necesario era gente que llegaba sin ropa sin zapatos sea frío era un tiempo venía del frío y la mayoría vienen del sur de Venezuela y es bien caliente llegar aquí y era la temporada de frío de verdad que fue duro entonces fue eso primero nos juntamos se llama el Instituto Venezuela trabajamos un poco en parcería con instituciones como Mujeres do Brasil MigraFlix nosotros conectamos a los refugiados o a los migrantes con las oportunidades que ofrecen estas instituciones siempre hay trabajos servicios de salud y bueno poco a poco hemos ido haciendo una red hemos también hecho mediación para conseguir inserción laboral yo también trabajo como voluntaria en la Misión Paz que es una organización que ayuda en diversas áreas también jurídico legal salud y la parte de mediación laboral y poco a poco nosotros en nuestro grupo ya tenemos unas 300 personas que han sido ubicadas en trabajos y que seguimos de cerca los acompañamos a las a las selecciones de RDA por ejemplo gente que no habla bien el portugués y las personas de las empresas nos dicen bueno si quieren acompañarlos y nos ayuda a poner han sido muy receptivos muy pacientes porque la gente nosotros hemos tenido gente que ha llegado a Venezuela a Brasil y no saben que aquí está el portugués por ejemplo no es el grueso pero ni siquiera saben que se habla otro idioma se llegan a ajustarse a una cultura somos bastante parecidos pero hay cosas en la cultura que hay que irse adaptando y ha sido una experiencia muy interesante muy bonita ya tenemos varios brasileños venezolanos algunas muchachas llegaron embarazadas y ya ya tienen los niñitos aquí entonces bueno es eso darle la mano en un primer momento ayudándolos de esa manera emotivamente que aceptaran que bueno que era un cambio y que todo lo que venía para frente era para mejor y bueno aquí estoy tenemos 15 años en Brasil y creo que nos vamos a quedar un tiempo más y así vamos poco a poco Jasmine ¿esa tarea es aquí en la provincia de Sao Paulo o eso se extiende a otras partes? solo aquí en Sao Paulo sí hemos hecho trabajos con Boavista por el tema de la interiorización porque ¿de qué nos dimos cuenta nosotros? que traían a los hombres por un lado a las mujeres por otro familias pocas familias porque no había como lugares donde los recibieran y lo que estamos haciendo ahora es desarrollar un programa que los traiga a la familia para ya con trabajo y vivienda entonces estamos trabajando con por el IFC que es una el brazo privado del Banco Mundial y con Sodexo varias empresas que traen la gente o sea la interiorización los trae al lugar donde ellos van a ser ubicados con trabajo y vivienda porque al principio era eso el tema de ayudarlos que aprendiera portugués era fundamental y después nos dimos cuenta que ese trabajo tenía que venir o sea ese traslado a Sao Pablo o a Ciudad del Interior de Sao Pablo tenía que venir acompañado con un trabajo y un lugar donde vivir para que el núcleo familiar se conservara porque en principio llegaban a por ejemplo la experiencia que nosotros tuvimos a refugios donde se mezclaban los inmigrantes con moradores de ruedas con usuarios de drogas y eso no dio cierto eso fue un error muy grave sobre todo por la vulnerabilidad en la que llega un refugiado y bueno creo que eso está medio parado eso ya está medio parado y trabajamos con los refugiados que llegan a la iglesia católica a Misión Paz a la Casa de los Migrantes y bueno está llegando también mucha gente que viene solo no nos trae nadie ellos llegan y de alguna manera la información se pasa de uno a otro y siempre nos están pasando su currículum les decimos bueno mira tenemos un abanico grande de posibilidades de trabajo mandanos tu currículum y vamos orientándolos hacia igual en la parte de legal de documentación después de 15 años aquí bueno algunas informaciones uno las quiere y las vamos pasando para que todo el que el que necesite pues consiga resolver sus problemas y bueno instalarse y seguir trabajando aquí hola ¿cómo está? mi nombre es Rosario José Rosario González yo tengo aquí aproximadamente tres años y menos soy David Maturín he estado en Monagas y con respecto a lo que he falado mis compañeros así el tema de la documentación fue bien fácil bien factible sacar documentación aquí yo soy de alto alto rocodo maturín alto rocodo no sé si usted usted está hablando portugués no sé si me equivocó me equivocó me equivocó estaba más fácil para ver no sé si está tan bueno escoño no 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 Bueno, soy de Maturín, de Altos Codos, y bueno, con respecto a la documentación, fue fácil para mí aquí. Yo viví un tiempo en Boavista, exactamente seis meses. En esos seis meses me dediqué trabajo de chapero, trabajé de chapero, de construcción. Y no era lo que yo quería, porque era un comienzo a Brasil. ¿Qué es chapero? Chapero es planchero. La plancha. Ah, ok. Y a San Julián. Entonces, yo en el año Venezuela tenía una profesión que era Inglaterra y Sistema, solo que no la cumplí de allá. Entonces, salí, o sea, fue una decisión más por la situación del país, y porque me agrupé con personas que también querían venir para acá. Entonces, yo aproveché la oportunidad y vine para acá, solo que al momento de venir, todas esas personas que me habían incentivado a venir, después se echaron para atrás y me hicieron venir. Entonces, bueno, me motivé, me motivaron a mí, fue una ilusión para mí. Y yo me vine para acá, me vine para acá, y me vine para acá no preparado, no fue una cosa que yo tenía preparado así. Y me fui desenvolviendo poco a poco, gracias a Dios. Che, fui a Curitiba, salí de Boavista, fui a Curitiba. Y como, como habló mi compañera, el tema del frío ya, es bien complicado. Es complicado, es un frío, 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 es mucho calor, bueno, tú no sé, mucho calor. Y yo llegué allá, un auto me había dicho, llévate algo para abrigarte, para que estés así. Y yo no me llevé nada, y llegué allá en el aeropuerto y me estaba muriendo del frío, que es un frío, que me quería regresar. Y bueno, tuve ya un tiempo, tuve un año y medio, en Curitiba, trabajé allá con el restaurante mexicano, trabajé allá con la comunidad venezolana, trabajé con dos médicos allá en Curitiba, que yo quería montar un negocio en el venezolano, y, ¿qué más? Hice ahí en Curitiba. Ah, bueno, también estudié en Curitiba, hice un curso de comisario de vuelo, hice un curso de comisario de vuelo, y que sería aquí, a lo mozo, a lo mozo, ¿no? A lo mozo, a lo mozo. A lo mozo, a lo mozo. Entonces, hice un curso, hice un curso de comisario de vuelo, y me gradué allá, solo que lamentablemente, y me gustaría que, ya que tiene un abogado aquí, que la escuela, al comienzo del curso, ella no me habló nada de mi naturalización. Entonces, que yo precisaba naturalizarme para poder trabajar de comisario de vuelo. Entonces, yo al final del curso, bien motivado, la dueña de la escuela me dice que yo no podía trabajar porque necesitaba naturalización. Entonces, fue una cosa bien triste para mí, porque yo estaba ilusionado con trabajar en esa profesión. y no se dio. Entonces, yo estoy aquí en Sao Paulo por, 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 eh, más oportunidades de trabajo en el ámbito de aeropuerto, ámbito de aeropuerto. Entonces, vine para acá con esa, con esa, con esa motivación para conseguir empleo aquí en las áreas de la aviación, en las áreas de aeropuerto, más, definitivamente, en cualquier área. porque, realmente, salir de allá, y no salir tan bien preparado como, 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 como yo gustaría. Y, bueno, estoy aquí, gracias a Dios, y espero que me vayan bien aquí en Sao Paulo. Bueno, ¿qué edad tienes tú? Eh, 25 años. Yo solo busqué aquí todo. Ay, yo tenía una duda allí. Cuando tú llegaste a Boavista, quedaste seis, te quedaste seis meses allí, y no hablabas portugués. Sí, no hablaba nada portugués. Ok. Y, ¿cómo hiciste para irte a Curitiba? ¿Con quién hablaste? ¿Llegar, había alguien allá que te llamó? No. ¿Por qué Curitiba? ¿Por qué Curitiba? Porque era el pasaje más barato que yo tenía para irte a Curitiba. Sí, estaba en el pasaje más barato que yo tenía que seguir. Estaba en promoción, y yo, bueno, promoción, vi, estudié en la ciudad, era una de las ciudades que yo tenía pensado venir para acá. Pero yo quería ir para Florianópolis, por las playas, y eso, entonces yo quería ir a, no sé, Venir de maturita, sin casar. Me sentía como más cómodo, así de, bueno, vamos a ver ahí. Solo que se dio aquí, en Curitiba, por el, por ese tema, el pasaje. Y que fue bien, porque fue un lugar bien, es bien desarrollado, con muchas oportunidades de empleo. Y lo único malo es el clima, que es muy clima. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Díaz, yo soy de Punta de Mata, Estado Monadas. Tengo aquí cinco meses, moro, vivo sola aquí. Estoy nerviosa, pero no me acostumbro a hacer ese tipo de cosas. Yo ven aquí como, como aquellas ganas de, como aquí, buscando oportunidades. Buscando una mejor calidad de vida, ya que, eh... Si quieres, seguimos ahora. Seguimos. 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 De desculpas, porque yo también voy a hablar en portugués. Portugués es mi lengua materna, mi lengua materna es ruso, soy rusa. Soy profesora en la Universidad Federal de San Carlos. ¿Qué es lo que se llama? San Carlos. ¿Svetlana? ¿Puede ser Lana? Svetlana. ¿Lana? ¿Lana? Soy profesora de la Universidad Federal de San Carlos San Carlos es una ciudad de 200 mil habitantes Fica a 200 kilómetros para el norte, para el interior del estado de San Pablo Pasando de Campinas Soy profesora, soy socióloga, soy profesora de sociología Y pesquiso la migración hace muchos años Coordena un grupo de estudos y nuestro grupo de estudos ahora está muy preocupado Con toda la cuestión de Venezuela y los flujos de los venezolanos para el Brasil Entonces estamos pesquisando diferentes cuestiones relacionadas a la vida de los venezolanos para el Brasil Entonces agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes Porque todas estas experiencias son muy importantes para a gente saber como está Están sucediendo este flujo, toda esta vida de los venezolanos Yo también soy coordinadora de la Cátedra Sergio Vieira de Mello No sé si ustedes ya escucharon hablar Es una cátedra que fue creada por ACNUR, Agencia de ONU para Refugiados Para trabajar para y con los refugiados Pero también todas las personas que salieron de sus países de forma forzada Aquí en Brasil nos hablamos sobre solicitantes de refugio Y claro, ahora los venezolanos son Entonces, lo que más nos preocupa y lo que más nos queremos es desenvolver ações para facilitar a integração Dessas personas en Brasil Entonces, en cuanto coordinadora de la cátedra Yo estoy intentando pesquisar y mapear La presencia de los inmigrantes venezolanos en nuestra región, en el interior de Sao Paulo En San Carlos, en Araraquara, que es una ciudad muy próxima Tenemos cerca de 150 personas que fueron interiorizadas de Venezuela por conta de la Iglesia Mórmon No sé si ustedes ya vieron estos datos, pero la Iglesia de Mórmon interiorizó de Roraima por cuenta propia Un terzo de todas las personas interiorizadas Entonces, el gobierno interiorizó dos terzos y los mórmonos un terzo Y como estas aciones son aciones particulares, ligadas a la Iglesia A gente no tiene mucha información sobre la condición de vida de los venezolanos en Brasil Que son interiorizados por la Iglesia Entonces, en San Carlos, estamos entrando en contacto con la Iglesia Sabemos que todas estas personas están por conta de la Iglesia Para saber cuál assistencia de la Iglesia que necesitan Porque nuestra Universidad tiene mucha cosa para ofrecer Para além de la cuestión de documentación Nos tenemos la Facultad de Medicina Lo que yo ya conseguí averiguar, que nosotros tenemos, en Araraquara, en San Carlos Temos varias familias con crianças autistas Yo no sé por qué, no sé por qué, ¿no? As semanas, en esta localidad Pero la Universidad también tiene un grupo de estudos que pesquisa pedagogía prácticas pedagógicas para crianças con autismo entonces tenemos varias acciones posibles que podríamos ofrecer para esas familias entonces yo creo que también es una buena oportunidad para nosotros fortalecer nuestra red para poder pesquisar no solo grandes centros urbanos porque sabemos que São Paulo, Campinas, Curitiba Florianópolis son cidades que son más conocidas, pero hay mucha gente que está morando ahora en el interior del estado y tenemos mucha poca información sobre ellos y ellos tienen poco contacto con nuestra red de São Paulo que es muy bien establecida y creo que nuestra mi misión en la Universidad de São Carlos es establecer también ese contacto hola ¿qué tal? mi nombre es Nayarit Medina yo tengo 26 años me vine aquí a Brasil de forma independiente crucé la frontera en autobús hasta Boavista y de ahí agarré un avión hasta aquí a São Paulo ¿de dónde? de Puerto la Cruz vine en principio con un programa de voluntariado que ISC se llama un programa de dos meses y medio ahí llegué con la idea yo quería quedarme acá bueno además de por la situación país también tenía el objetivo de que quería seguir estudiando y ese era mi objetivo había buscado sobre la documentación yo sabía que era sencillo sin embargo cuando llegué o sea eran como muchas cosas sucediendo me vine independiente como lo digo no sola me gusta decir eso pero bueno ahí fui buscando cómo hacerlo de la documentación varias veces en la policía federal me echaron para atrás y un día estaba como súper frustrada y ya no he aguantado más y estaba salida de la policía llorando y ahí no había conocido a ningún venezolano ni ni sabía de nadie porque aquí yo no conocía a nadie entonces bueno en ese momento triste de mi vida llegó un señor y me preguntó por la estación del metro y me lo dijo en español y para mí fue súper impresionante porque no había hablado con nadie que hablar español desde que había llegado y resultó que era un venezolano entonces o sea me había ido así y le comenté pues que me habían echado para atrás y me habló de Caritas en ese momento entonces ahí fue que comencé a conocer todos estos servicios de apoyo al inmigrante comencé en Caritas ahí hice curso de portugués y ahí también después conocí CRAI bueno entre otras cosas que todo lo que implique emigrar no sé qué siempre estuve yendo al CRAI tanto que después estaba buscando una persona que hablaba hispanica y que hablaba inglés entonces apliqué y ahora estoy trabajando ahí de profesión soy arquitecto y bueno eso mi nombre es Nayarit Nayarit aparte del relato ¿cuántos tiempos que tienes aquí? ah tengo nueve meses nueve meses en enero ¿y tienes hermanos? sí sí tengo siete ocho hermanos siete hermanos ¿cuál es esa? no la menor ¿y tus otros hermanos están allá? tengo un hermano en Argentina otro hermano en Chile tengo dos hermanos en España y los demás en Venezuela ¿los demás son? los demás en Venezuela ¿todos? sí sí tres gracias hermana no es que se incorporaron dos personas quienes están miren ya lo sabe que es venezolana también pero viene espectadora pero es venezolana también es profesora y se presentó así que te pueden presentar y miren también que se presente porque viene que venezolano también y Marlon ¿y usted? y se presenta el resto de los que nos acompañan para que podamos entonces mi nombre es Félix Mendoza de Bacisimeto que está dolar y cuéntanos ¿cómo llegó acá? ¿cuánto tiempo tiene acá? bien yo tengo la misma historia que la señora Irma que está allá ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ya lo sabíamos todo me imagino que ya ella contó ¿cuánto tiempo? ¿para qué voy a preguntar? se vinieron por una boda y se quedaron aquí bueno Nacho que los secuestraron ¿los secuestraron en donde aquí o allá? no los secuestraron no los secuestraron no los siglos aquí no los siglos aquí no los siglos aquí es como si hubieran comido ¿cómo se llama acá? Sampuara Sampuara la cabeza de Sampuara ¿cómo se llama acá? Sampuara brasileña Sampuara brasileña no, eso estaba premeditado eso no hay tengo una duda no falta ella ya ella ya ha hablado no, ya va que lo voy a querer pero necesito una duda a usted su integración con el portugués ¿cómo ha sido? con el habla portugués para mí muy bien o sea, tengo un poquito más de dar para entender que es la frase habitual ¿no? que se usa aquí no, un poquito dar para entender porque yo tengo una metalla que estoy volando aquí en Brasil creo que por algo tiempo yo quiero no aprender el inglés sino entenderlo ¿por qué razón? porque yo quiero desde el comienzo del portugués hasta ahora porque me quiero dedicar a la literatura portuguesa ¿ok? ya tengo buenas cosas que hacer van a estar leyendo en portugués ya ¿ok? muchas gracias ahora sí me disculpe me disculpo porque ya mencioné tengo cinco veces aquí viviendo en Brasil viví tres meses en Boalita yo tenía tiempo pensando salir de Venezuela pero no planeé venir acá sino que yo quería ir a Perú porque mi hermano me pidió que fuera con él él vive en Perú pero yo no tenía pasaporte porque obviamente la situación de pasaporte está difícil allá yo pagué solicité pero aconteció un problema y resulta que no pude o sea me pareció como que ya no había perdido cita total que ya como que el proceso ya tenía que volver a ser lo de cero y eso iba a tomar más tiempo porque tenía que esperar que me llegara la cita de nuevo etcétera etcétera todo lo que ocurre con esos procesos entonces yo dije no o sea yo no me puedo quedar más tiempo aquí porque en realidad la situación cada vez va empeorando entonces bueno yo dije tengo que buscar más opciones donde más puedo ir que no requiera de pasaporte empecé a investigar 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 Brasil es el lugar donde puedo ir pero entonces le dije rayos el idioma yo no sé nada de portugués nada de portugués empecé a dormir porque yo trabajaba online bueno en realidad acá nada mejor que los que trabajan tenía un empleo normal en Venezuela pero igual no es suficiente ayer nada es suficiente entonces yo empecé a reunir el dinero para venirme vendí algunas cosas que tenía y me vine para acá hablé con mi tío que tiene a mis primos que son hijos allá en Poabito y ellos me recibieron en su casa y yo llegué aquí con ellos y bueno en los tres meses que estuve allá no sabía nada de portugués dije que no no puse mucho de mi parte sino que trabajaba en las botas yo vendía bolas en las ruas y eso era lo que yo hacía como que bolas 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 ah torta salía vendía regresaba salía vendía y era lo que yo hacía no me dedicaba como que a investigar aprenderme el idioma no ponía mucho de mi parte sin nada como para enviarle algo de dinero a mi familia pero se supone que se supone que se venía aquí venía como que a avanzar a progresar y no lo estaba haciendo procuré emplear allá pero no ahorita no hay mucho empleo allá porque estaba como que no estaba bien porque hay muchos venezolanos allá demasiados entonces bueno seguí reuniendo más dinero para venirme acá y investigué online donde podía llegar y quedarme y así llegué aquí eh tomé un vuelo de Guavista aquí a South Park y llegué el 10 de agosto aquí bueno estuve una semana aquí como una semana y media aquí nerviosa porque no salía o sea salía lo básico de lo básico de los últimos buenos días buenas tardes y bueno estaba aún haciendo como tenía tiempo esperando mi ruido hice cambio de enderezo y tenía que esperar lo traje yo iba a la policía federal cuando fue a la policía federal que vengo de regreso yo vengo por la avenida y conozco un señor un señor un ángel sí un ángel caído del cielo el día el mismo de Mayer sí el ángel de abajo yo me voy a visitar con la avenida de Venezuela uno que sé cuando está en otro país y veo la avenida de Venezuela como que se emociona yo vi la avenida y yo es que emociona tengo que ver que hay ahí hablé con el mozo del muchacho que estaba ahí y él me dijo yo no hablo español ¿cuál se me hace con esto aquí de qué se trata lo estoy haciendo yo que me explique y él no se explica y me dijo el señor quítalo de mí habla español yo hablé con el señor y el señor ¿cómo le digo? él me explicó de qué se trataba esto entonces yo que firmé colaborando colaborando con la industria y él me dijo estás trabajando estás estudiando y yo le dije no, no estoy ni estudiando le dije bueno, pero sabes que aquí hay un centro o un instituto que se llama Centro de Integración de Inmigrantes donde puedes hacer cursos puedes también hacer cursos de portugués y entonces él me motivó me motivó porque en realidad yo estaba así como que en cero si no hubiera cero por él bueno yo digo que ahorita como estoy no estaría ni por dudé en un mes y medio me muero muchísimo o sea ya ahora yo puedo entrar en una conversación con una persona mucho mejor que antes que no sabía nada como estaba aquí este y tengo eso es bien de seguir adelante de motivarme porque llega un momento en que cuando no sabe nada llega no puede ser la gente la isla española siente el pánico y como que no quiere salir de acuerdo y estoy aquí tengo la oportunidad que mucha gente quiere tener tengo que aprovecharlo y bueno aquí estoy ¿qué pasó? aquí te veo en tu medio yo quería decir una cosa que yo no sé un día era el señor mal yo también yo conocí a ella porque yo cuando llegué aquí yo me puse a vender algo porque para ganar dinero y estaba vendiendo con bonos en la avenida poblista y yo conocí a ella porque le dije fue la primera que me compró a mí y ella fue la venezolana fue la primera que me compró a mí digo este es un venezolano lo voy a comprar y la misma situación nosotros vinimos solos aquí y con ganas de avanzar independientes independientes y bueno fue ahí donde yo también conocí el señor Margo que también me pasó mucha información y gracias a él estoy aquí porque no sabía nada me echamos postura que ahí ven y tal yo quería agregar algo ahí a lo que ella estaba diciendo que me parece súper importante eso que uno a veces cuando llega entra como en un hueco así una depresión no sé como que uno se bloquea de todo pues y a veces uno cree que bueno yo pensaba que era imposible que yo entrara en eso y a veces necesitas como que alguien que te sacude un poco y para mí eso fueron las instituciones como Caritas o Cry pues o sea el simple hecho recuerdo que yo cuando llegué o sea ellos solo me preguntaron como que cómo te puedo ayudar y yo lo que hice fue llorar y son una simple pregunta pero es que o sea realmente está en un momento como súper difícil y o sea de verdad que esas instituciones son un apoyo pues o sea tanto que yo creo que yo como que me enamoré de ellos y sigo ahí trabajo ahí pues ahorita y es eso pues o sea yo estoy personalmente trabajo para ellos pero estoy sumamente agradecida con la labor que se hace ahí el apoyo a todos los inmigrantes y de alguna forma trato de dar un poco de eso que yo recibí pues en el momento que lo necesite podemos hacerle pregunta a las personas que están acompañando si vamos a ahorita pasamos a eso pero vamos a presentarnos los demás que estamos acá para conocernos bueno en esta reunión en la que falta que no me perdon me recibieron la señora y las preguntas mía me las doy en casa bueno mi nombre es Leonardo Medeiros yo soy el coordinador de comunicación aquí de Conectas y nada más darles la bienvenida a Brasil y a Conectas a nuestra disciplina hemos recibido la invitación de Luz hace un rato un mes un mes y medio para hacer este evento aquí y la verdad es que nos encantó la invitación gracias Luz porque de hecho nosotros trabajamos mucho con el tema de migración pero siempre a niveles a nivel federal con la incidencia política trabajamos desde el principio en elaboración de la ley de migración y la verdad que es es increíble escuchar las historias y saber que os ha sido fácil por un lado no por otros por supuesto pero por todo el tema de la documentación y de verdad no había escuchado eso y no tenía mucha idea sabíamos que sí estaba más fácil pero no sabíamos cuánto entonces eso de verdad es que nos nos da mucho orgullo y es para eso que trabajamos entonces nada bienvenidos aquí a Conectas y espero que estemos de alguna manera en contacto gracias buenos días Marlon Acosta periodista venezolano de Guayana de un pueblo que se llama San Félix que forma parte de una ciudad que se llama Ciudad Guayana tengo 11 meses 10 11 meses aquí igual a trabajar a estudiar a hacer camino agradecido por la invitación y feliz emocionado de ver colegas de ver paisanos de ver a todos que están integrando esta sesión de trabajo y agradecido a todos mi nombre es Carlos Aguiló yo soy del equipo de Cocuyo es mi primera vez aquí en Brasil me parece en Sao Paulo algo gigante y bueno venimos a hacer varias actividades esta semana esperamos conocer mucho la cultura y bueno aprender yo estoy ya encantado de esta conversación porque ya ha sido una experiencia muy nutritiva en estos pocos minutos uno de verdad entiende las distintas perspectivas y las vidas de todos que han pasado fue muy interesante así que agradecido con todos por allá por allá yo hola que tal yo no hablo muy bien como a mí tú ya no entendemos aquí yo soy João Paulo Brito soy periodista trabajo aquí Conectas desde hace cinco años y bienvenidos a todos yo creo que es un placer estar aquí yo gusto de conocer todos por aquí también hola yo soy Bianca no hablo español entiendo soy estagiaria de comunicación trabajo desde febrero estagiaria es pasante 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 y por fin decirles que tenemos un café por favor habla como se fila habla sí y pasamos bueno yo les agradezco de corazón que haya podido hacer un alto en sus actividades que deben ser las entendemos que deben ser unas actividades complicadas en las que ustedes deben entregar mucho tiempo mucho esfuerzo mucha energía les agradecemos de corazón que se hayan venido hasta acá y hayan podido compartir y hacernos conocer como se levanta como se cae como se levanta para nosotros eso es muy muy importante y es muy importante porque eso es lo que nos permite a nosotros traducir editorialmente lo que es la migración la migración para efecto cucuyo es más allá de un número o sea la migración en efecto cucuyo es una vida es un desafío es una Venezuela que se nos vacía y es una Venezuela que llena en otra parte y es una Venezuela que todavía resiste entonces para nosotros es muy importante le damos las gracias a ustedes también que nos hayan apoyado y que estén aquí y no puedo más que aplaudirlos Yasmín me llenas de orgullo con el trabajo que has hecho es un orgullo ver que tú dedicas tu tiempo a apoyar y ayudar a los paisanos y a los paisanos hay que ayudarlos y entre los paisanos tenemos que ayudarlos es un momento muy muy complicado muchísimas gracias gracias a ustedes a unos que se favore a tomarnos el café y vayan pensando porque la otra parte es pensar en las ideas cada uno tiene que pensar en tres ideas que nos aporte a nosotros para desde el periodismo poder hacer algo Luz Melio me preguntaba ayer cuando nosotros decimos mitigar la vulnerabilidad de la población migrante a lo mejor estamos generando muchas expectativas y yo digo bueno es de lo que podemos hacer desde el periodismo ¿qué creen ustedes que nosotros podemos hacer desde el periodismo? así como también hay ideas para qué pueden hacer los activistas desde el activismo y desde sus organizaciones nosotros también qué podemos hacer de las nuestras y después juntarnos activistas y periodistas para tratar de mover esto y que vayan plasmando esas ideas allí las vayan pensando tomense el café y después van a tener tiempo para desarrollarlas yo tenía una pregunta algo a Camila cuando usted se refirió a cambiar la ley de migración por parte de este gobierno ¿ese cambio a manera de ver que usted es favorable o es desfavorable para a lo que está ahora? sí sobre eso quería decir algo si bien es cierto que yo llegué nosotros mi esposo y yo llegamos aquí hace un año hace 16 meses y para nosotros no fue muy sencillo de verdad llegar allá a la policía federal y sacar los papeles y todo en el momento que decidimos hacerlo porque le cuento que nosotros llegamos a estar ¿cómo se llama? documentados puesto que nosotros no veníamos a quedarnos se vencieron los dos meses y nosotros quedamos ajá y cuando ya fuimos pues ya había pasado un tiempo sin embargo así mismo fue de receptiva a la gente cuando esto porque es la nueva ley si fuera antes una podría ser igual entonces por eso preguntaba si la reforma que se está procurando ahora bajo la tutela del gobierno del señor Bolsonaro es en favor o en contra de la migración ok en particular se quieren quitar ajá eso eso ah porque perdón para terminar Camila después de esa fecha que nos tocó a nosotros hacer ese papel hay un grupo de feitos que se llama venezolanos en Sao Paulo donde hay mucha gente que reporta e implora la manera de cómo accesar a la policía federal para los papeles que yo inclusive en estos días le decía a mi hijo y a mi marido oye nosotros llegamos en buena época porque no había este aquel bonde inmigrante y se nos hizo muy fácil conseguir nuestra documentación legal porque por lo que veo la gente se queja de que ni siquiera la página abre entonces eso viene debido a un cambio que se ha dado últimamente por lo menos en los últimos seis ocho meses esta es la parte más de tener la cita con policía federal creo que Víctor puede decir mucho mejor porque hace esto de apoyar a los migrantes con esta parte sobre la posición del gobierno Bolsonaro ante el tema migración es muy ambiguo porque de un lado sacó Brasil del pacto global para la migración de Naciones Unidas eso fue la primera cosa que ha hecho en su política exterior esto fue Bolsonaro empezó como presidente el primer de enero de este año y en enero mismo sacó Brasil del pacto global de migración mucho con esta mirada a Estados Unidos y ahí a seguir lo que hace Trump entonces ya nos prendió una luz roja ahí de peligro con el tema de migración pero el gobierno Bolsonaro en enero mismo envió una comitiva de ministros hacia Boa Vista porque ahí iban a ver cómo estaba la operación acogida y iban a organizar así una onda de prensa y yo estaba súper nerviosa de qué iba a decir porque la preocupación era decir no son venidos pero tiene que tener pasaporte por ejemplo y si uno dice ahora que tiene que que venezolano que venga tenga que tener pasaporte es decir básicamente no venga y esto está y Brasil tengo orgullo de decir que es uno de los pocos países que sigue aceptando sin pasaporte pero al revés de mi preocupación en esta fuera de prensa los ministros todos de una manera muy coordinada no vamos mantener la frontera abierta vamos seguir recibiendo y no vamos porque sabemos que en Venezuela sacar pasaporte luego ya no se puede ya sabemos que con el tema de niños con los niños hasta 9 años no tienen la cédula entonces tenemos que seguir con la flexibilidad por eso tenemos finales distintos pero de una manera Brasil como dijo ellas es el país que recibe no es lo que más es los números para nosotros tampoco nos gusta decir de migración como números pero si miramos los números son 170 mil venezolanos más o menos que viven acá si pensamos en Colombia Perú ya más de millones y el tamaño de Brasil ok no estamos en el mejor momento de nuestra economía pero seguimos con una economía que es grande que está entre las más grandes del mundo São Paulo es una ciudad grande que ya tiene experiencia de migración ya tiene un CRAI no es tan viejo pero ya tenemos una estructura entonces hay condiciones de recibir entonces también para Brasil está bien decir que estamos bien con migración porque los números no son tantos tenemos mínimamente una estructura la ley permite porque imagínate si fuera la ley anterior donde no pudieran tener su situación migratoria regularizada eso se crea problemas entonces por eso estamos siempre ahí a mirar qué va a pasar con el tema de migración pero en julio ahora empezó con el ministro de justicia Sergio Moro presentó una portaria portaria es un acto administrativo no sé si dice que creaba la deportación sumaria para algunos casos pocos casos pero mismo así la deportación sumaria y decía sumaria porque era en 48 horas al mismo tiempo el gobierno presentó una enmienda un proyecto de ley que estaba en el congreso para cambiar la ley de migración para permitir la deportación sumaria que el gobierno mismo dice que no va a ser para todas las personas porque es en casos excepcionales pero así se quiebra la garantía de debido proceso de derecho a defensa entonces ahora estamos trabajando ayer lunes el ministro de justicia cambió la portaria entonces antes era 666 que era un número muy complejo también ahora es la 770 pero que está mejor sí bueno no está tan mal como estaba la anterior pero sigue con problemas entonces seguimos trabajando pero mantiene la operación mantiene la frontera abierta el gobernador de Joraima dijo que quería regresar venezolanos Bolsonaro salió a la prensa a decir que venezolanos no son cosas para que se devuelvan y entonces por eso que estamos pero de verdad que es un gobierno que no tiene respeto por derechos no tiene respeto por normas de constitución entonces por eso organizaciones de derechos humanos estamos ahí a todo momento trabajando a no dejar que estos pasos para atrás se pasen entonces tenemos que trabajar mucho con considerando la dinámica total de gobierno gracias Camila Lana decía usted dijo que trabaja con Andur yo leí en una oportunidad en un periódico un jornal que Andur ONU Andur declaraba el título de refugiados a todos los venezolanos inmigrantes eso es oficial es ley o eso es nada más algo así que por decir por el mundo y por lo que está ocasionando la situación política de Venezuela y todo eso o es cierto que todos los inmigrantes venezolanos legalmente son declarados refugiados vamos 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 eu no trabalho no Acnur eu sou professora na universidade é e coordeno a cátedra que é uma é uma iniciativa do Acnur para hacer parcería con la universidad para que la universidad se desenvolve más acciones para personas en situaciones de migración forzada de refugiados, de refugiados, migrantes humanitarios, etc. Entonces, no trabajo nada. Y yo puedo hasta adiantar un poco, pero creo que hasta la Camila sería la mejor persona para hablar sobre el envolvimiento del refugiado en la cuestión del refugiado. Yo quería hacer unos comentarios ¿Puedo terminar? Puede hablar. Gracias. Yo quería hacer unos comentarios no solo sobre esta cuestión del Acnur, pero anterior a la política migratoria brasileña. Como la Camila falou, es muy ambígua. Y creo que es interesante a gente tener en vista que esto ocurre principalmente porque el gobierno Bolsonaro, el presidente, necesita dar una respuesta al socialismo. Entonces, él tiene esta bandeira anti-socialista. Entonces, si él sechase las portas para los venezolanos, él estaría índo contra la lucha ideológica de él. Entonces, es un punto muy importante por el cual la política con los venezolanos, que es la actual crisis migratoria, continúa de una manera mejor de lo que podría estar. Creo que existe esta cuestión también del ejército de él ser muy próximo de las fuerzas armadas y del ejército y de la operación acolhida y de toda la frontera ser la principal actividad del ejército actualmente en Brasil. Enfim, fuera. Entonces, la cuestión venezolana es estratégica desde el punto de vista ideológico y hasta de base de gobierno para el Bolsonaro. Él necesita mantener la amizad con los sectores del ejército y mantener el demonio socialista en el imaginario del electorado de él. Entonces, creo que esto dice mucho respecto a esta cuestión de cómo continúa funcionando la política en la cuestión venezolana. Y, en esto del Acnur, recentemente a gente tiene un problema que para ser considerado refugiado a gente pasa por un proceso y eso costuma demorar un año, dos años y desde que la llegada de los venezolanos se intensificó los procesos fueron acumulando entonces, a gente ficou con un passivo de 180 procesos y eso con la actual del Conari que es el Comité Nacional para los Refugiados 180 mil perdón demoraría más de 20 años para serem julgados. Entonces, nunca se llegaría. Y, así, eso, claro, es una escolha política administrativa de política migratória que el Brasil no quería conceder el refugio porque el refugio en términos jurídicos es una garantía muy grande de que usted puede morar en Brasil y no quería conceder tantos derechos así. Por eso que existe aquel otro RNM que es la acolida humanitaria que da 2 años de residencia. El refugio da 10 años y, alias, él es indeterminado para el resto de su vida y usted necesita renovar cada 10 años entonces, es una garantía muy grande. Entonces, existía esta opción del gobierno en no querer conceder el refugio hubo un lobby muy grande del Acnur junto al Conary para que eso mudara y ahora el Conary finalmente declaró que va a aceptar esta condición de los venezolanos como refugiados. Creo que Camila conoce mejor eso internamente en el Conary no sé pero lo que hablamos antes no tenemos noticias de si estos procesos están efectivamente andando 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 de Brasil y y pedido va a Conary Conary el Comité Nacional de Refugiados que está bajo el Ministerio de Justicia y por la Ley de Brasil de Refugio que es avanzada el solicitante de Refugio puede sacar la cartera de trabajo entonces puede trabajar y está ya con la protección de no devolución entonces ya está de una manera regular pero el tiempo que se espera para que su pedido sea avaliado y aprobado puede tardar años dos tres cuatro años y eso es lo que Víctor explicaba porque la Conary no está no tuvo sus estructuras reforzadas después que Brasil empezó a recibir más solicitantes de Refugio entonces hoy tenemos más de 180.000 solicitudes de Refugio que están para la Conary decidir y por eso que se tarda tanto y con el Acnur y venezolanos lo que hizo Acnur fue emitir una nota pública que decía que los países que reciben venezolanos que buscan el refugio deberían considerar la protección del refugio porque son personas que salen de una migración forzada y de una situación de grave y generalizada violación de derechos humanos y ese es un lenguaje que está en una declaración de Cartagena que fue una reunión que hubo en 1984 cuando los países de la región acá decidieron avanzar en el concepto de refugiado porque la Convención de Naciones Unidas de refugiado es de 1951 después de la Segunda Guerra y tenía una concepción muy limitada que el refugiado es la persona que tiene que salir de su país por persecución o temor de persecución y lo que hizo Cartagena fue ampliar bueno tiene el tema de persecución pero también es una persona que no puede quedarse en su país porque su país está bajo una grave generalizada violación de derechos humanos y con eso amenaza su vida y su integridad y cuando Brasil aprobó su ley de refugio que como mencioné antes era avanzada esto fue en 1997 incorporó la visión de Cartagena entonces la ley de Brasil es avanzada porque el solicitante tiene todos los derechos como por ejemplo en Colombia no tienen por eso tenemos bajo número de solicitantes de refugio en Colombia porque si el solicitante no puede trabajar no puede básicamente hacer nada la gente no va a buscar eso pero también lo que es avanzado en la ley de Brasil puede ser limpiado lo que venga de una situación de grave generalizada violación de derechos humanos pero ¿quién decide eso? es la CONARI que tiene que definir y ACNUR cuando hizo este pronunciamiento de alguna manera incentivó a los países a considerar venezolanos personas que salen de una grave generalizada violación de derechos humanos y eso está en estas incoherencias de la política de Bolsonaro por ejemplo porque ataca al gobierno de Maduro ataca al socialismo dice que las personas están huyendo de una crisis humanitaria pero no reconocía Venezuela con una grave generalizada situación de derechos humanos esto pasó finalmente en julio ahora entonces la CONARI sacó una decisión que reconocía Venezuela como esta situación de grave generalizada violación y con eso la CONARI ahora puede decidir los casos de venezolanos de una manera más rápida pero es que hablábamos antes no está los números porque la CONARI se reúne una vez al mes y no están decidiendo como miles de los pedidos están decidiendo pocos entonces en ese ritmo las personas que están acá que están en la condición de solicitante de refugio van a quedarse esperando mucho y entonces lo que hay que presionar la CONARI es lo que Conectas está haciendo con sus organizaciones socias es que la CONARI entonces una vez que sacó su decisión ponga los esfuerzos necesarios para que saque la confirmación a los venezolanos que solicitaron eso pero hay otros que si quieren pueden solicitar la residencia y eso siempre lo que decimos es no es el ACNUR que va a decidir no es el gobierno de Brasil que va a decidir es la persona individual que va a decidir a qué manera quiere buscar su regularización migratoria entonces hay peleas entre las agencias hay peleas dentro del gobierno pero no importa lo que importa es que Brasil tiene que mantener las opciones abiertas y que la persona a partir de su historia y de su necesidad va a decidir cualquiera gracias gracias yo quería agregar algo rapidito que ya había preguntado algo vi que estabas interesadas sobre las políticas ahí va a haber una conferencia el mes que viene de políticas sobre inmigrantes la municipal ya hubo una pre-conferencia y va a haber otra ahorita entonces quizás si estás interesada es bueno que particione para dar opiniones ahí y también habías dicho algo sobre la documentación ahí en el Cray que es donde yo estoy trabajando ahí lo que hacemos la principal demanda es la regularización migratoria entonces ahí las personas que necesitan sacar su documentación pueden ir para allá entonces así para que sepas y que cualquier persona que necesite ahí se le explica y se recaudan todos los documentos para llevarlos a la policía federal ok bueno hacemos el break y después volvemos ya saben el guayoyo el cafecino guayoyo el cafecino con inmigrantes ¿cómo estás? 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 Gracias. 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 Un poco lo del Cocuyo 7, que es el semanario. Nosotros ahorita tenemos desde Venezuela un bloqueo intermitente sobre la página. Es decir, a veces pueden entrar efectos cocuyo algunos usuarios y otras no pueden entrar porque el portal es bloqueado desde las operadoras telefónicas. Es básicamente la operadora telefónica del estado móvil. Es un servicio de cárter me llama. Entonces, le hemos dicho a los usuarios que descarguen una VPN, que es una aplicación que pueden descargar a las computadoras o a los celulares para que esa VPN burla, digamos que te redireccionan, que te redireccionan a otro servidor y puedes entrar diciendo que estás en un servidor en los Países Bajos o en otro lado, que no sea Venezuela, y logran entrar a la página. Eso no solamente nos ha pasado a nosotros, aunque nosotros somos las últimas víctimas que estamos allí y no nos han soltado, por cierto. Pero hay otros portales que también lo han sufrido. Y la forma que hemos encontrado es tratar de hacer muchas cosas que ayuden a hacer eco sobre lo que estamos haciendo. Y el Cocuyo 7, para descargarlo no necesariamente, tienen que ir a la página porque algunas personas no pueden conectarse a la página. Se pueden suscribir a nuestro newsletter y por allí les llega una notificación para recibirlo. Entonces, bueno, para que le digan a sus familiares también que están en Venezuela, que pueden informarse por efecto Cocuyo. Pero, bueno, tienen que hacer la ruta de burla, del control. Mi hija está siguiendo en este momento embarcimiento. Ah, qué bueno. Qué bueno. Chévere. Y, bueno, y hacemos todo lo que es transmisiones por redes sociales y tal, porque, bueno, también esa es otra vía que nos pueden bloquear. Y hacemos este tipo de encuentros que es directo con la gente. En Venezuela también hacemos los guayoyos. Solo que los guayoyos allá son guayoyos con universitarios y, de hecho, ahorita en noviembre tenemos un guayoyo en la UCB. Después, en diciembre tenemos un guayoyo en la UCB, que tenemos ya cuatro años haciéndolo en la Universidad Católica Andrés Bello. Hace tres meses tuvimos una en la Universidad Metropolitana y hemos tenido en ciudades del interior también con grupos de mujeres activistas. O sea, tratamos de tener reuniones y encuentros directos con la gente porque también es otra forma de burlar la censura y también hacer un periodismo más cercano a la gente. Bueno, entonces empezamos con esta segunda parte. Yo creo que me voy a sentar allá para que tú te sentes. Sí, por favor. Es que estás solo, te voy a hacer como allá por aquí. Este, vamos con esta otra parte. Antes de empezar esta parte, Paula, que está aquí para que se presente. Te agarré un problema. Sí. Que llegó hace poco, llegó al final de la primera parte, pero igual para que te presentes, Paula. Bueno, mi nombre es Paula, yo soy periodista, trabajé con las tres chicas acá en el pasado, en el pasado reciente. Y bueno, estoy en San Pablo desde hace unos años, y creo que la mayoría era español, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora trabajo con AFP como corresponsal, pero bueno, he trabajado varios medios aquí. Y también hago algunos freelance con medios de Brasil. Y trabajo mucho el tema de migración, bueno, intento trabajar mucho el tema de migración por motivos obvios. He hecho varias veces viajes tanto a la frontera con Brasil como a la frontera con Colombia para eso, para publicar reportajes acá. Y bueno, me acompaño de cerca, acabo de volver a Venezuela. Esa es mi situación. Paula, ¿hace cuántos años saliste y se fue a Japón? A China. A China. A China. A China. No, yo salí en 2010 a Venezuela, pero por motivos personales. En aquel momento, como tú recuerdas, era la época del café con leche, ¿no? Que no puedes hacer un café con leche porque no había café o no había leche, no había azúcar. Pero la situación no era tan complicada como se fue colocada en los últimos tres, cuatro años. Yo fui primero a China y luego vine a Brasil. Y estoy, bueno, fui a otros lugares también. He estado siempre yendo y viniendo de Brasil. Entonces, bueno, tengo la red personal y profesional la he ido estableciendo en Brasil, ¿no? Pero es una migración muy diferente de lo que se ha visto en los últimos años aquí a... Sobre todo a Brasil, que la gente no acostumbraba a venir. Y comenzar a venir por tierra, principalmente a Guavista, Pacaraima. En San Paulo ahora la gente está comenzando a llegar, ¿no? Pero no era tan común. Entonces, sí, ha sido los últimos tres años que realmente se ha visto acá, como ustedes ya saben, que aumentó mucho el flujo de gente que llegó, ¿no? Y que ha cambiado mucho lo que están comentando sobre el tema de las leyes. Ha cambiado mucho el cuadro legal para permitir mejorar las condiciones de residencia. Cuando yo llegué, por ejemplo, en Venezuela no podía aplicar residencia por Mercosur. Siendo parte del Mercosur. Ahora, bueno, ya está el tema de residencia temporal. Nos trata de pagar los costos de la residencia. Hay posibilidades de residencia permanente después de dos años, en fin. Ha mejorado mucho, ¿no? Se ha facilitado mucho el acceso. Mi hijo, que tuvo cinco años viviendo aquí, él que vino directamente de Bulgaria a Brasil, contratado por la empresa esa de productos químicos. Entonces, cuando se le vence su estadía normal, él va porque él había oído eso del Mercosur, que hace referencia a Pau. Y resulta que él llega con su pasaporte venezolano y todo, y se presenta allá en la Policía Federal. Y bueno, que le recibió, le dice, para los venezolanos no hay eso. Lo único que tiene conexión entre Venezuela y Brasil, por Mercosur, es petróleo. Nada más. En aquel momento, hace seis años que vino el hijo por primera vez a Brasil. Pero eso era cierto. O sea, que aparecía un... Pero lo que ellos explicaban es que Venezuela no había activado la cláusula migratoria. Entonces, no se podía... O sea, no estaba reconocido como tal y no se podía accionar. Sí. Yo entendí eso. Que era, más bien, un boom de palabrería política, era decir que Venezuela era miembro del Mercosur cuando realmente ni había aplicado ni se habían cubierto todas las cuestiones legales para que realmente Venezuela ingresara al Mercosur que ni siquiera ingresó. No, en realidad, que los brasileños podían entrar a Venezuela incluso con la licencia de conducir por ese medio de migración. Era Venezuela que no había activado su parte. Por eso. Pero Brasil sí podía entrar allá. Como brasileño, tú solo mostraras la licencia de conducir en el aeropuerto y entrabas. El problema era a la inversa. Era el inversa que los venezolanos. Bueno, yo tenía una duda que la pueden poner. Bueno, estén pensando en las ideas de las que hemos hecho y es cómo reciben información. Cómo se comunica con sus familiares y si están o no leyendo los medios de Brasil. A mí, bueno, nos interesa porque lo dijimos al principio que este guayoyo también con migrante forma parte de un proyecto más grande. No, no, no. Sí, forma parte de un proyecto más grande que se llama Cocuyo Migrante. Y es un proyecto en el que nosotros queremos generar una plataforma de periodismo útil para los venezolanos que se han ido, pero también para los que se quedan, ¿no? Y ya empezamos, de hecho, el guayoyo en Medellín y este guayoyo es parte de ese proyecto para recabar información. Pero este es un proyecto que, aparte de la plataforma de periodismo útil, busca generar bases de datos con toda esta información. Por ejemplo, esta información que salió aquí apenas por encima de la ley de refugio y la ley de migraciones acá, o los pasos que se deben hacer para, digamos, regularizar la situación aquí en Brasil, que como es muy distinto a otros países, y en otros países están pidiendo ahora visas, en algunos otros, un poco para que el costo de información no sea tan alto. Y de cierta manera ustedes lo dijeron, y Yasmín ha sido testigo de eso también, de ver cómo mucha gente, mucha gente que se venía, ¿no? Mucha gente que se venía de Brasil no sabía que aquí se hablaba portugués. Yo tuve la oportunidad de conversar con personas y no lo sabía, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahora a nosotros nos parece eso obvio, pero no tiene por qué hacerlo, porque también dónde consigues la información, qué información, cómo la buscas. Y las experiencias de ustedes dan cuenta de eso. Bueno, llegué a tal sitio, alguien me ofreció tal cosa, me dijeron que había esta posibilidad, y bueno, y me encontré a alguien en el medio de la calle, lo cual me lleva a pensar que debíamos tener unos habladores en el medio de la calle, diciendo que se informa a los venezolanos, no, algo así, porque es eso. Pues donde se busca la información, también queremos generar una gran base de datos con todas las organizaciones que están trabajando en el tema de migración en Latinoamérica, específicamente en Suramérica. Y una noticia que... bueno, una noticia. Uno de los objetivos es crear una red de periodistas migrantes venezolanos. Estamos todavía construyendo la forma de articular la red, pero la idea es que justamente esos periodistas que tuvieron que irse del país, que alguna vez ejercieron el periodismo allá, y que no lo han podido ejercer fuera, porque bueno, es difícil de verdad encontrar trabajo de periodistas en Venezuela, y más ahora fuera del país. Bueno, cómo podemos con estos periodistas trabajar, y que sean a su vez productores de contenidos para esta plataforma de periodismo. Pronto, bueno, no tenemos la fecha, deberíamos ir a Chile, a Perú, a Ecuador y a Argentina, que es bueno, más o menos, no lo dije en el orden, pero es más o menos donde se concentra la mayor cantidad de migrantes. Sí, pero ya fuimos a Colombia, entonces empezamos por Colombia. Entonces, Colombia de hecho parece ser que es un proyecto aparte, porque hay más de un millón y medio de personas allá venezolanas, y es como, diríamos, es otra circunstancia y es otra realidad, pero vamos a tener que hacer la red de periodistas venezolanos en Colombia, porque son muchísimos los que se han ido para allá. Pero sí, eso, pues un poco ese es el enfoque, y ahí otro de los objetivos de ese proyecto, aparte de generar esta plataforma de periodismo útil, de articular esta red, tiene un elemento con el que estamos hablando también con esta, que es un elemento de formación, porque en el caso periodístico específicamente, la migración nos tomó tanto de sorpresa a nosotros como a los países donde se han ido los venezolanos. Y lo que hemos notado es que no todo el mundo tiene la experiencia para cubrir migración. Entonces, frente al tema de xenofobia, por ejemplo, el caso más reciente de Perú, que fue un brote de xenofobia, un poco cómo nos formamos como periodistas para entender el tipo de proceso que estamos cubriendo. Y en el caso de Efecto Cucullo, a nosotros siempre nos gusta hacer una cobertura al lado de la gente con la mirada en la persona, como lo han explicado acá Danibel y Josefina. Y en el caso de la cobertura migratoria, es hacerlo con un enfoque de derechos humanos. Era como decía al principio, el hecho de que seas migrante, el hecho de que no estés tu país, no es que vienes, no es que eres un intruso, es que eres un ser humano que está ejerciendo tu derecho a buscar una mejor vida. Y tus derechos no son confiscados, o sea, tú tienes derechos, responsabilidades también, de acuerdo a las normas del país que visiten, pero también hay derechos y responsabilidades que tiene el país receptor. En ese gran marco está Guayoyo con migrantes. Y por eso nos interesa mucho saber cómo se informan, qué ven ustedes, de cómo les gustaría a ustedes verse reflejados como migrantes. O a lo mejor no como migrantes, como un libro que estoy leyendo, como ciudadanos que dicen, no somos refugiados, ¿no? O sea, porque ciertamente la gente dice, bueno, son refugiados, y la gente dice, no, no, yo no soy refugiado, ¿no? O yo no soy migrante. La gente dice, bueno, estoy por un cierto tiempo y me voy. O sea, es un poco cómo se ven a sí mismos y cómo les gustaría que nosotros desde el periodismo nos acercáramos a esa vivencia. Lu, quería darle la palabra a Mario Ángela. Una pregunta para la profesión Víctor. Te habló una colega Lu, que habla de los derechos, ¿no? Y me viene a la mente el tema de los derechos políticos, el tema del derecho al voto inmigrante, los migrantes. Si bien es cierto que es difícil aspirar incluso al voto al presidente, caso Brasil, pero en otros países hay experimentos y hay la posibilidad y legislación para escoger prefecto, prefecto que se llama aquí alcalde, los vereadores, que son los concejales, y el gobernador y los diputados al consejo, a la asamblea regional, al consejo, al diputado estadual, porque se llama aquí. Quisiera, si existe alguna, si es viable, si es factible, o si es un tema que debería ser solo iniciativas de los migrantes, ¿no? Que es el caso de todo ese historial de participación y de actividad política que hay con los migrantes en los Estados Unidos, que son los que al final lograron, pues, conseguir el derecho a voto. Eso. ¿Para qué? Ya respondo? Bueno. Sin querer. Ok. Vídeo, desculpa. Vídeo, desculpa. Vídeo, desculpa. Eu tenho que ir. Foi muito prazer conhecer todos vocês. Vocês podem contar comigo, com a universidade, em tudo que precisar. Estamos muito dispostos a fazer projetos diferentes. Deixei meu telefone com a Yasmin, quem precisar também pode pegar. Estamos a disposição, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Bom, Marlon e amigos. Eu vou pedir a ajuda da Nayari, depois, para ela contar sobre a questão do voto no Conselho Municipal. Mas, eu vou... Assim, é interessante a gente notar que as conquistas dos direitos de migrantes, elas são muito recentes. A gente fala de uma lei que começou em 2017 e que, atualmente, a gente luta para que ela não retroceda. Retroceda? Sim. Existe um projeto legislativo que está parado no momento e ele é de autoria do mesmo político que fez a lei de migração atual. E ele é um projeto, justamente, para que os migrantes votem nas eleições municipais e estaduais. E, só que assim, o momento político do país é tão atípico que não existe uma previsão para isso voltar a ser uma discussão. Agora, a gente começou a ter discussões em torno de costumes, em torno de questões econômicas muito mais profundas. Então, eu não acho que há uma previsão próxima e eu tenho medo se isso voltar a ser discutido agora. Porque a gente vive um cenário muito conservador que levar essa discussão ao nosso Congresso seria uma grande chance de derrota. Então, eu acho que é o momento de lutar para garantir os direitos que estão na lei e que eles não retrocedam. Mas existe essa proposta, sim. Acho que é um movimento que precisa ser construído da mesma maneira que a lei de migração atual foi. Foi uma construção de anos, suprapartidária, com amplo diálogo com a sociedade civil e o governo. Então, a Conectas, a Missão Paz, muito presente, fazendo essa ponte. A academia, muito presente também. Então, é um plano para, pelo menos, daqui mais de três anos. Sim, tem algumas perguntas que me surgiram, escutando as experiências de todos sobre, precisamente, como se comunica, como se importa. Eu também tenho minha família vivendo fora, parte da minha família. E, às vezes, por exemplo, o tema das chamadas internacionais são costosas. O WhatsApp, as redes de telecomunicação que um usa, que se apalancam o internet, a conectividade da internet, em Venezuela é muito ruim. Então, me perguntava, sobre todo, talvez os que estão mais residentes aqui, cada quanto têm a oportunidade de comunicar-se por que dia, e a hora também de informar-se de coisas e notícias, tanto de Venezuela como de aqui, por onde eles chegam a informação. Por onde é o canal mais rápido? Obviamente, Efecto Cucuyo vai ser o canal de migrante. Mas sabemos que o WhatsApp se usa muito também, em Venezuela está passando. Então, tinha essa interrogante. Eu queria dizer algo, só que não... Não lembro como é que se chama, mas... Existe um aplicativo que vai fazer chamadas locales a Venezuela, e não te cobram, não tem nenhum custo. Só que não estou comprando o nome do aplicativo, mas... Você usou? Sim, eu usou, mas não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro. Eu não me lembro, não me lembro. Eu me lembro a telefone locales. Uma aplicação que te permite chamar a locales, mas usando internet. Usando internet, não sei como é, como funciona... É como um Skype liberado. Exato. É como um Skype liberado, não? Tudo bem, agora com a telefone. Tudo bem. Tudo bem, quando eu me lembro, não. Tudo bem, agora com um lugar brasileiro, não? Com... Porque fora o público aí você faz uma chamada local, mas aqui... Ok, bueno, vamos a empezar con la parte de la dinámica, cada quien va a presentar sus ideas, por cierto, hice este paneo aquí y me di cuenta que esta señora no se presentó, preséntese brevemente antes de empezar. Yo soy Mireia Rosada, yo soy profesora de la Universidad Central de Venezuela y estoy de paso por acá y la sincronicidad hizo que nos consiguiéramos con las amigas que son tan queridas y que justamente tuvieran ese trabajo y esta reunión hoy con ustedes, cuando es un tema que me interesa mucho, yo soy psicóloga, psicóloga social y política y estamos desarrollando una línea de trabajo y de intervención psicosocial sobre reparación social y bueno, el impacto que tiene la situación venezolana y entre ellos la migración a nivel de todos, entonces me interesaba mucho escucharlos y ver cuáles son como las líneas que están ahí, que uno puede suponer, pero cómo es que ese tema de migración y reparación social va a ser una de las necesidades urgentes en la transición democrática en nuestro país. Y en Colombia se está haciendo ya el vínculo entre reparación social y inmigración. De verdad, gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes, porque es parte de las inquietudes que estamos llevándonos para ir, bueno, montando lo que hay que montar a nivel de trabajo. Y tener atención psicológico y psicológico. El que está 100% disponible online, después puedo compartir con ustedes. Este no puedo compartir porque ya es de la luz. Ya tiene razón, pero lo vamos a compartir un ratito. ¿Cómo son los próximos? ¿Qué es lo que consigue para comprarlo así en un lado? El físico está solo para distribución, porque fue hecho con dinero del gobierno brasileño y de la ONU. Bueno, entonces empezamos la dinámica, empezamos a hablar, ya saben, se anuncian, dicen su nombre y las tres ideas que nos proponen a nosotros, desde su visión, creen que podemos, que nosotros podemos ayudar a hacer periodismo con la gente en el tema de migración. Bueno, entonces comenzamos por aquí con Nayarit Medina. Bueno, principalmente, yo siento que la... Digan su nombre, que yo voy también registrando aquí. Mi nombre es Nayarit Medina. Ajá. La primera idea que tengo, desde lo que se puede hacer desde el periodismo, a mí me parece súper importante esto de mostrar la red de apoyo en cada país. O sea, por lo menos, yo personalmente puedo hablar desde mi experiencia, yo no conocía cómo era esta red de apoyo. Y hay personas que no tienen conocimiento de esto y pueden caer, cae mucha más vulnerabilidad. Entonces, el que pueda saber cómo funciona esta red de apoyo antes de venir, creo que sería un gran, una gran ayuda. Otra cosa, por lo menos con mi trabajo, que me he dado cuenta, una vez que se... O sea, atiendo muchas personas, ¿no? Muchos venezolanos y latinoamericanos en general. Muchos venezolanos principalmente, hay veces que comienzan a hablar y nos damos cuenta que están en situación de trabajo de esclavo. Entonces, hay muchos que ni siquiera saben que estar en esta situación y que esto no está bien, que esto no es legal, que tienen otros derechos. Entonces, creo que promover también cuáles son tus... Que era lo que hablabas un poco. Promulgar estos derechos que tengan conocimientos de que existen y de que no es un tema de que, ay, no, bueno, es que estoy llegando en... Bueno, eso es difícil, tengo que trabajar de cualquier cosa, cualquier... Entonces, ¿sabes? Yo creo que es importante promulgar un poco. Y otra cosa que a mí me parece súper, que a mí me parece lo principal, solo que puede quedar un poco en aire, es el tema de la espiritualidad, que se viene también con el tema psicológico. O sea, yo creo que emigrar hay que tener seguridad en sí mismo ante todo. O sea, es lo principal. Porque así bien hay personas que van con una oferta de trabajo, no sé qué, y están temerosas por el mundo, al final todo se va a la renuncia. Y yo creo que ver cómo se puede empoderar eso de alguna forma. O sea, yo principalmente, bueno, lo digo con el tema espiritual, es algo que a mí me ha reforzado muchísimo. A los que vivieron en Venezuela y salen de mi astral y tal, yo como que sigo todas esas cosas espirituales así, súper... Pero que en realidad eso a mí personalmente me ha dado una fortaleza para tener más seguridad y confiar más. Entonces, yo siento que más allá de que sí, las leyes son importantes todo esto, pero cada persona debe sentirse segura de sí misma. Hay muchas personas que vienen, muchos venezolanos, pues, que vienen con este temor de que ni siquiera saben cómo es la documentación, cómo se sienten mal si no tienen el documento, el carnet, entonces, o sea, yo siento que mi trabajo también en el Cray es más tipo de empoderar a estas personas que al final el documento, el carnet, no es que te va a sentir bien, o sea, esto que decían, como que no estás invadiendo, o sea, es tu derecho. Eres ciudadano, que no tengas el carnet. Exacto, el papel, o sea, yo tengo todavía mi protocolo, aquí te hago un protocolo con tu número, yo todavía tengo ese papel. O sea, hay muchas veces que uno va a un lugar y las personas se caen y dicen, ¿qué es esto? O sea, este es papel, mi niño. Es mi identidad, aquí, aquí está el número. O sea, entonces es como fortalecerse, ver como que las personas también se sientan empoderadas y seguras de que, bueno, sí, no, ay, qué chimo que no sabes, pero esta es mi identidad, pues, y no me siento, no me voy a sentir peor o mejor por un papel. Entonces, yo siento que es ver cómo eso se, cómo eso se puede empoderar un poco más. Nayarit. Yo tengo 15 años, 15 años viviendo en Brasil, acabo de hacer la renovación de mi documento, salió un error en el nombre, yo no quise que quedara así, volví a hacerlo, demoró un año dármelo, y este es mi documento, en Brasil, no tiene un sello, ni una firma, ni nada, pero a donde tú lo muestras, es un par. Entonces, es que la gente se preocupa por mucho formalismo, y al final aquí no son tan enredados con esas cosas. Es así, es como, y uno mismo como demostrar con seguridad qué es lo que uno tiene, porque entonces las personas ven el papel y ellos mismos, y ellos, ay, no, pero es que yo no quiero tener ese papel, ese protocolo, y yo, no, o sea, ese papel no te define, o sea, no, explica a la persona, porque muchas veces no saben que esa es tu documentación, que tú tienes derecho a recibir todos los beneficios con ese papel, que bueno, ellos lo pueden ver como algo chivo, pero al final no es así. O sea, me pasó algo cómico también en el aeropuerto, que, o sea, legalmente tú puedes viajar con ese papel. Entonces, en el aeropuerto de migración es como que tienen que, creo que es eso, que es esto, por lo menos plastifícalo, me dijeron aquí, y yo dije, bueno, pero no lo quiero plastificar, lo quiero volar y meterlo en mi cartita. No podes plastificar. No podes, ¿no? Entonces es como que, se ve que entonces los documentos es porque ya estaba plastificado. Pero eso es importante, ¿ves? Eso es un dato tan básico, tan sencillo, que si tú le dices a la gente, Mira, en Brasil, no plastifiquen los documentos, sáquenle una copia, pero no plastifiquen, porque no se puede. Porque bueno, nosotros venimos de plastificar todo. Platificamos el de la carneta y ya está planificado. Que le damos de comer a los que tienen negocio de plastificación. Ah, ahora que te pusiste ahí, va de segundo. Perdón, perdón, digo una cosa. Si tú vas a estudiar, por ejemplo, vas a la universidad, tienes que presentar, inscribirte con este documento. O tú te puedes inscribir. Es igual, pero con este documento vale. Vale, gracias. Por ejemplo, y si quieres tener una licencia de conducir, tienes que presentar este documento también. También, todo. Si luego tu licencia de conducir, ¿te sirve de una identificación o...? Es una identificación también, pero tú, digamos, tu cédula brasileña es el RNM. Pero tu licencia tiene tu número de RNM, tu CPF, por ejemplo, un documento bien completo, y muchas de tú lo aceptan igualito que el RNM. Solo para salir del país se tiene que presentar el RNM, pero la licencia, para cualquier trámite en Brasil que necesite una identificación con tu foto, funciona perfecto. ¿Por qué documento más? Vamos a ir, porque la sala la tenemos hasta cierta... Si no nos van a declarar, o... Si no nos van a declarar, exacto. Y al final, más bien, vamos anotando y puntualizando las cosas en las que tengamos dudas y hablamos después para poder aprovechar el tiempo. Entonces, nombre... Mi nombre es José González, González primero González. Bueno, tres ideas para que se divulguen así en el periodismo. Voy a hablar, voy a aprovechar de explicar eso del aplicativo de llamadas a Venezuela a teléfono local, gratuito. Se llama FreeCal, es un aplicativo que te permite, invitando amigos, ganar, girar una rueda. El mismo aplicativo tiene una rueda, porque cada vez que inviten a un amigo, puede girar la rueda y ellos determinan los segundos que tú vas a obtener, ganar, para tú hacer ligaciones para Venezuela. Y es gratuito, hace ligaciones a teléfonos locales, no he hecho a teléfonos móvil, NEC, a TV, pero yo creo que es posible hacerlo. Y es muy bueno, es muy bueno el aplicativo. Otra cosa sería eso que comentó nuestro compañero, de crear una red, un programa que permita a nosotros los inmigrantes. Yo sé que existe una red, no sé si es un aplicativo o más, es un website, donde es de venezolanos emprendedores. Yo creo que es para los venezolanos que ya tienen un tiempo aquí y quieren emprender un negocio. Y ahí dicen los pasos, los pasos a seguir para tú emprender un negocio, el papeleo, porque creo yo que aquí, para hacer un negocio, necesitan muchos documentos, muchos papele, ¿no? Entonces, pero si no, un bueno crear una red de nosotros, los inmigrantes, porque como decía nuestro compañero, hay empresas que precisan, que necesitan funcionarios y hay nosotros. Hay venezolanos que nosotros, hay venezolanos que tenemos una cierta calificación, mas no es reconocida por el momento aquí en el Brasil, porque necesitamos revalidar, existen diversas cosas. Entonces, no sé, crear un programa donde nosotros nos veamos vinculados, estamos ofreciendo un empleo en tal área, que una cierta persona que se cadastró con ese perfil sea automáticamente seleccionado o encaminado, algo así que, entonces sería bueno, no sé, que nuestros compañeros hagan enlaces con ustedes y ustedes fomenten ese aplicativo. Gracias. Bueno, si es... Vos, sí. Mi nombre es Ana, Ana Díaz. Yo diría más que tengo una idea, una idea, con respecto a que, a difundir la información, tanto ya sea de Brasil, incluso otros países, hacia Venezuela, y de Venezuela hacia Brasil. ¿Por qué? Yo misma lo viví, con respecto a la información de lo que sucede en Venezuela, con respecto a la información de lo que sucede con la migración venezolana, específicamente, en muchos países. Muchos venezolanos no saben cuál es el procedimiento, qué tienen que hacer para poder salir. Y tienen idea errada. Incluso les dan información equivocada de, está sucediendo esto, por ejemplo, en Brasil. Ya en Brasil no permiten que los venezolanos entren sin pasaporte, sin pasaporte, tienes que tener pasaporte para poder ingresar al país. O para estudiar, tienes que tener los papeles apostillados, o no puedes hacerlo, tienes que hacer un curso de tal cosa. O sea, tu profesión no vale allá, con respecto a esas cosas. Yo, por ejemplo, para venir acá, yo sí pretendía ir a otro país, porque no podía buscar otra opción. Pero, sin embargo, ¿cómo le digo? Había muchos rumores. No había información clara y directa. Certeza. Exacto. De, si tú vas allá, tú puedes hacer esto, tú necesitas esto, y por este medio, ¿esto es lo que va a suceder? No. Sino como que, no, está aconteciendo esto en la frontera actualmente, no puedes ir, tus papeles no son válidos allá, tu cédula no sirve allá para esto o para lo otro. Entonces, yo venía con ese demor, tanto así que yo, los papeles de ensino, de bachillerato y de la universidad no los trae, porque corren formores de que, no, te pueden quitar tus cosas en el camino, te pueden quitar tus documentos, te quedan indocumentada, te devuelven para atrás, cosas así, que uno queda con aquel nero porque no está bien informado, ¿entiendes? Entonces, es como que ayudar a difundir toda la información de lo que necesitamos para poder ingresar al país o también incluso lo que está sucediendo allá. Por lo menos yo vivía frustrada porque siempre es como que los medios de comunicación, por lo menos la televisión, siempre da una idea equivocada de lo que está ocurriendo en el país. Y todo el mundo fuera a creer que es una cosa cuando en realidad es otra, ¿entiendes? Yo me veía frustrada porque, de hecho, conocí a ella personas por medios de comunicación como Facebook o ya sea WhatsApp, que me decían, no, pero ¿por qué tú dices esto? Si en Venezuela no está ocurriendo esto. Y yo decía, pero es que tú no estás aquí, no lo estás viendo. Y los medios de comunicación, de otros, como por ejemplo la televisión, decían, no, en Venezuela todo está perfecto. No necesitan esto, no necesitan lo otro porque todo está bien, ¿entiendes? Entonces ocurre ese, por lo menos con respecto a la xenofobia, es uno de esos casos que afecta, pues. Porque la comunicación, pues la información no es correcta. Es lo que puede ser yo. Paula. Yo creo que voy a dejar a ellos realmente porque son los que tienen más las magnitudes, ¿no? Yo creo que por mi posición de a mí, estoy privilegiada, digamos. No, yo hablo también un poco tomando los testimonios y la experiencia con los migrantes con los que hemos trabajado. El tema del trabajo, lo que tú mencionaste, el trabajo esclavo, es bien delicado y la gente cae en eso por necesidad y se aprovechan de ellos por la misma necesidad. Saber que tienen los mismos derechos y los mismos deberes que los trabajadores brasileños en cualquier tipo de contrato, refugiados o migrantes. Me pareció muy interesante lo que planteó también los Melis sobre la base de datos de las organizaciones a las que tienen que recurrir. Nosotros en el instituto hicimos un pequeño folder para la gente con la que nosotros nos encontrábamos en los refugios. ¿A dónde ir para los cursos de portugués? ¿A dónde ir para el tema de los documentos? Ese tipo de cosas me parece que se tiene que estar diciendo todo el tiempo porque además todo el tiempo está cambiando. Una situación novedosa para nosotros y también para la gente que la está viviendo, para los que están recibiendo los venezolanos. Entonces van surgiendo soluciones y poderse las entregar como frescas para que se la aprovechen. Siguiente. No la puedo pasar. No la puedo pasar. Gracias. Bueno, mi nombre es Félix. Y creo que se dio los poco Félix hay aquí en Brasil porque aparentemente el nombre es como que no es muy comercial, ¿no? Entonces, si hay muy puta gente, se llama Félix hay aquí. Bien. Hay una cosa que de comienzo yo he visto, de momento. Y voy a ser honesto. Yo quizás no tengo mucha relación con la población porque en realidad yo no salgo mucho a la calle, ¿no? Y eso es algo más cuando me mandan a hacer los mercados. Entonces, eso. Pero una cosa que yo he podido observar, sobre todo desde el momento en que salimos a la calle para hacer un curso de portugués, ¿ok? Eso nos permitió interrelacionarnos más con aquellas personas de un grupo muy heterogéneo, por cierto, en esa ocasión, ¿no? Porque había no solo venezolanos, sino también africanos, había franceses, haitianos, etc. Y entonces eso nos permitió tener un poco más de portugués. Y yo diría universal. Hay una cosa interesante que yo he visto acá, y puedo decirlo con toda franqueza. Es lo humanístico que es la sociedad brasileña. El hombre por el hombre. Y es interesante porque eso es lo que nos da la oportunidad de que seamos realmente bien cerca unos con otros. Y nosotros podemos hablar de eso con nuestros vecinos, de nuestra viciñanza. Son gente que nos ha acogido, nos ha acogido desde el mismo, disculpen, que estoy pensando en portugués. Este, de una manera muy frente, ¿ok? Y eso da una cualidad a esas personas y que puede ser extensible a toda la población. ¿Ok? Son nuestros primeros contactos y, por supuesto, sintieron efecto. Hoy en día para nosotros, este, valoramos eso mucho. Inclusive nuestros hijos que son, como dice nuestro hijo menor, asociado. Yo soy asociado. ¿Qué asociado lo hacen tú si tienes que estar en contacto con todo ese? Bueno. Entonces, en ese punto de vista, es interesante porque yo no creo que sea muy difícil integrarse a la sociedad brasileña. Habrán ciertas cosas, ¿ok? Que no nos permitieran llegar más rápido. Pero sí, podemos llegar lo más pronto posible. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Cuando nosotros comenzamos el curso de portugués, lo hicimos en una institución empresarial o como fuera, que se llama SESC. Lo conocemos todos, ¿no? SESC. ¿Cómo se llama SESC? SESC. SESC. La idea es justamente buscar que nos integremos lo más pronto posible, a través de algo que es interesante. Aquí en Brasil, como en todos los países, habemos profesionales que hemos salido del país. ¿Cómo hacer que esas profesiones que tenemos cada uno en nuestro país puedan ser proyectadas acá? Porque creo que si vamos a estar acá, lo más lógico es que el país que nos recibe, que nos recoge, no se beneficie, pero que se sea parte de nosotros mismos, ¿ok? Y podamos ser parte de eso. ¿Para ver si es la única manera de la gente? Claro. O sea, pero aportar, que con todo orgullo digo, qué es lo que han hecho los hijos nuestros, ¿ok? Ambos son compañeros y ellos han aportado a eso, sus conocimientos que trajeron de allá para aportarlo al país donde ahora. Fíjense. Esto es parte de eso mismo y nos habla de una integralidad que tenemos que hacernos hacia la sociedad, a través de nuestros propios medios, de lo que somos, ¿ok? De lo que somos los venezolanos, porque tenemos que valorarnos como somos, porque donde vamos, somos, ¿ok? Y por supuesto, eso nos permite proyectarnos. Tenemos que proyectarnos, sí, a través de todo lo que somos y lo que queremos ser, con lo que es el eco de la vida. ¿Por qué? Por aquí. Gracias. Sí, mi idea es más o menos una integración. No, no. Víctor. Mi idea es una integración sobre la duda de Ana como la de Luis. Todo lo que tiene que ver con herramientas, todo esto de, sí, herramientas de apoyo para el emigrante, convertirlo en un formato de folleto o de algo que sea muy sencillo para la gente llevar, no sé si se puede establecer una alianza con algún tipo de imprenta o algo por el estilo, pero podría hacerse una alianza también con la policía federal y dejarlo allí para que los venezolanos que vayan así como le pasó a Ana o como le costó a Nayarit, que en vez de ponerse a llorar y, como dicen, y que no tienen nada que hacer, que ese ángel que se les apareció en la calle les llegue en formato de folleto. Llegué en forma de cocuyo. Algo sencillo, exacto. Una alianza de cocuyo con algún imprenta o con alguna universidad que le pueda facilitarlo, todo lo que es ese de, mira, apóyate en Cáritas, apóyate en tal, todo lo que se habló aquí, pues hacer caso a las personas lo más sencillo posible. Un folleto que el mismo funcionario de la policía federal, de la gente venezolana, pues la gente de cocuyo con la alianza con la universidad hicieron este folleto, este flyer para ti, que tienen casi todo lo que pueden hacer, ve a Cáritas, ve a este, ve a más o menos eso. Pero también quería que hablaras, gracias, de la iniciativa que tú tienes que hacer. Sí, la plataforma que nosotros queremos hacer o la que se me ocurrió y que bien cinco brasileños brincaron inmediato, y me encanta esa idea, vamos allí. Nosotros también brincamos. Brincamos primero. Este, sí, es una plataforma de curso muy simple, la idea es que se aporta la mayor cantidad de habilidades técnicas posibles para el emigrante, y a la vez integrarlo con una plataforma de empleo. Este, puede haber personas que no tengan una habilidad, pero se tengan muchas ganas de explorar en múltiples facetas, desde cocinero, bartender, aquí le llaman confitero, que es como pastelero, un montón de cosas que de habilidades que se pueden hacer. Oficios que se pueden tomar rápido, y pues bueno, esa es una plataforma de cursos online para colocar esas habilidades técnicas allí y a la vez colocar empresas que estén procurando o buscando. Están mezclando las palabras allí. Empleados en ciertas áreas. Pues bueno, necesito cinco personas, cinco encanadores, vamos a suponer. Pero no los tengo. Bueno, aquí tienes una especie de curso introductorio, ven a nuestra sede, nosotros te capacitamos y te damos el trabajo. Entonces, más o menos esa es la idea. Todavía está en desarrollo, creo que va a terminar en febrero, pero estamos en eso. Ok, señora. Antes que nada, una aclaratoria. Si se nos pegan palabras o monismos brasileños, científicamente hablando, está comprobado que el cerebro es quien no hace esa para la juzgada. Él se adapta al medio en el cual nosotros más estamos expuestos y realmente no es que sí, porque estamos viendo en Buenos Aires, tengamos que decir, che, vení, porque estoy alienada, porque... No, es el cerebro, psicológicamente, se adapta a esa condición nueva que nosotros adquirimos y es él el que nos juega la mala pasada. El caso concreto de cómo el periodismo puede ayudar al migrante venezolano que está tan necesitado de ayuda porque ha salido o porque aún está en Venezuela y realmente piensa que no puede estar allá, verdaderamente mil gracias a Efecto Comunio. Le sigo desde hace mucho tiempo y de verdad que cuando, gracias a Marlon y Cristina, me hicieron llegar el link de este evento, pues que hoy hay abajo. Sí, es mucho lo que puede hacer el periodismo. Y no solamente en este caso de migración, es mucho lo que el periodismo tiene que, y debe seguir haciendo en Venezuela para que verdaderamente en Venezuela se dé el cambio que se tiene que dar. Porque, ¿qué ocurrió y por qué llegamos a donde llegamos? Por el oscurantismo del conocimiento, hubo pocas personas que sabían lo que se llamaba encima y que lo dijeron, pero que no hubo manera de que se multiplicara, porque en ese momento los intereses del periodismo venezolano para aquella época estaban adheridos a los intereses de poder y de comercio monetario del gobernante de turno. Y entonces era más fácil plagarse a ellos y callarnos la boca de lo que estaba pasando y de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, de lo que estaba comenzando a ocurrir en Venezuela. Y de lo que gente que mucho avizoraba porque era bien estudiado en el caso, sabía que de darle permiso íbamos a llegar a lo que llegamos y quién sabe hasta dónde más había que dar. Entonces, sí, el periodismo tiene muchísimo, muchísimo deber, muchísima responsabilidad y no nos vayamos. Perdónenme porque hay muchas veces que me dieron ahora que porque están, ¿cómo se dice la palabra? porque no nos permite que salga al aire porque les han quitado la señal, que no hay muchos otros medios. ¿Cómo llega Efecto Cocuyo a mí todos los días? Por medio de Twitter, quién me lo quiere. ¿Y cómo llega a través de las otras personas las noticias de lo que está pasando en Venezuela a través del mensajito que nos pasamos por Facebook, a través del mensajito que nos pasamos por Instagram, a través del mensajito que nos pasamos por Facebook? Pero ustedes, como los medios, como B, Aipí, qué es lo que se llama el otro, BPI, Efecto Cocuyo y así por el estilo tantos otros periodistas venezolanos que se tuvieron que ir y que tienen montado sus canales, están haciendo un gran trabajo. De hecho, todas las cosas que han logrado concretarse para después igual irse por allá por la quebrada, se han logrado a través de las redes porque no ha habido un medio televisivo normal en Venezuela que se haya dedicado a decir que, por ejemplo, Barquisimeto en la Morenera del municipio Palavecino pasan 72 horas sin luz y se las ponen en un momento y enseguida se van. Y que hay una empresa de cable que le surten el beneficio del internet pero que esa empresa igualito no funcione como debe ser porque si se va la luna o corta o todo lo demás. Eso para el caso de que si hay o no hay importancia en el medio del periodismo y para lo concreto de la migración es que tenemos a través, se debe a través de los medios de periodismo crear conciencia sobre el caso político que está ocurriendo ahorita en Venezuela y informar de la factibilidad de migración no es una moda. O sea, no es que hay que migrar por moda porque el amigo del vecino, del colega, del primo, del otro se fue. No, es porque yo tengo una necesidad. Y por ejemplo, porque en Brasil no había muchos migrantes porque hubo una gran barrera, el idioma. Mis hijos se criaron en un entorno de gente muy preparada académicamente y la mayoría de ellos migraron a otra parte. Muchos a países de habla inglesa porque, no sé si ustedes saben que en Venezuela el inglés es obligatorio desde el preescolar. Entonces, gente como los hijos míos o muchos salían hablando inglés y no por rockero o por no sé que otra cosa. Entonces, era más fácil para ellos migrar a un país o la música. migrar a un país. Era muy poco el que decía, de gente profesional que decía me voy a Brasil. Ay, no, porque es que allá habla portugués. Sí sabían que se hablaba portugués y conocían el portugués por el portugués de la panadería, no por el portugués de Brasil. No, de Brasil lo conocíamos por los garimpeños, desafortunadamente, que no haya gustado. Ah, por Mariano. Ah, por Mariano. Bueno, y a mí, que está noveloso. No, y a mí por Paulo Freire, que me lo conoce. Ah, Paulo Freire, que me ha dedicado a decir. Nosotros, los portugueses también tienen padaria en Venezuela. educar a través del periodismo, de crear la red del periodismo, educar al comportamiento del migrante venezolano. No tienen por qué salir a dar lástima en la calle con un cartel aquí que diga soy venezolano o tengo hambre de comer. Me perdonan que yo sea tan radical en este sentido, pero... Yo creo que esa es una realidad también. Es una gran realidad. Sí, pero el venezolanismo, el nacionalismo y la cosa grande que nosotros debemos tener y de buscar a la Venezuela no es esa. Nosotros los venezolanos no somos gente de trabajo, de educación. Mi mamá y mi papá, que el uno fue el chofer del carro por puesto, el otro fue el pónoma de comedores escolares, dieron su vida para que sus seis hijas fueran profesionales universitarias en un pueblito de Venezuela donde el hecho de surgir era las mujeres ser maestras y los varones irse a la academia militar. vamos recortando. Ajá. Entonces, eso hay que tratar de lograr crear la red para educar cuáles son los derechos, para enseñar cuáles son los deberes que como migrantes debemos practicar en el país que no recibe, ¿verdad? en el país en el país que no reciba y esa era la idea, todo se resume en eso. Ok, gracias. Siguiente. Buenas tardes, yo soy Edith. Sería maravilloso que en el portal de Cocuyo, cuando un venezolano entre aquí en Brasil a Cocuyo, tenga temas o links donde tú puedas explicar y tener la posibilidad de encaminamiento, de información veraz, certera, ¿no? Sobre la documentación tanto que te siguen aquí en Brasil como antes de salir de Venezuela. Como ya se dijo, mucha gente piensa que, ay, no tengo el pasaporte, no me puedo ir. Sí, te puedes ir. Sería buenísimo que a través de cualquier red se puedan meter y tener acceso a eso. Aquí en Brasil sería buenísimo para los migrantes tengan alguna posibilidad de, no sé si utilizar esa palabra de subsidio o ayuda para pagar pasajes. O sea, un mes, dos meses para hacer su diligencia más fructual de ir a Lapa, de ir a la Policía Federal, de buscar una vaga para su hijo en la escuela. En mi caso, no he podido colocar a mi hijo todavía en una escuela pública. Yo vivo en un municipio muy retirado de aquí del centro de San Pablo y, a diferencia de otros venezolanos, llegaron hoy y ya sus hijos comenzaron al día siguiente en la escuela. En mi caso, no ha sido así. Mi hijo estuvo dos, tres meses en una escuela privada y me pasó algo muy particular porque la profesora me dijo varias oportunidades de escribir en el cuaderno que no debía hablarle en español a mi hijo. Entonces, yo fui a hablar directamente con él y yo le dije no, ya va. Ese es un derecho que él tiene. Él nació en Venezuela, o sea, su lengua nativa es español. No puedo decirle que no le puedo hablar en mi casa. Yo sé que lo debo incentivar para que él se... pero para eso se está adaptando en la escuela, ¿no? Que él tenga esa edad. Me sentí muy mal por eso. En ese aspecto es lo único que me ha sentido mal aquí. Pero del resto, bueno, eso es lo único que... o un día o un aporte. ¿Por qué no has podido acceder a las escuelas públicas? Porque me... Al momento que fui me dijeron que no podía, que no había inscripción. Fui entre el mes de julio y agosto y me dijeron no, las inscripciones son en septiembre. Esperé hasta septiembre. No... No pude inscribir en una preescola porque acaba de cumplir cuatro años y me dijeron que eso solamente me aseguraba la vaga y que las clases comenzaban en enero. Tenía que estar llamando y estar entendiendo. Sí, era una escolar acá diferente de un partido. Sí, pero tengo 10 meses. Claro. Claro, porque yo he conocido casos de gente que primero, no les pueden negar el acceso. El niño puede entrar a estudiar el día siguiente que tú vayas a visitar la escuela. No te pueden pedir ningún documento, nada. O sea, es un derecho también establecido aquí. Lo sé porque he hecho mediación para familias y muchas veces es desconocimiento del director o de la persona que está llevando a la escuela. Pero el derecho lo tienes, el tema no se sientan así, pero sobre todo es más difícil cuando son bebés para guardería, para creche, pero en escuelas deberían aceptarlo sin ningún problema. Es que tienen cuatro años, ¿no? Sí. No, no es la escuela formar que son seis años, seis años. ¿Preescolar a partir de los cuatro? Sí, es preescolar. Preescolar. Pero hay muchos problemas. Mi sobrino, yo, nosotros vivimos en Guarulme, mi sobrino que vino tiene su niño de tres y de cinco años y apenas llegaron, ellos entraron, cada uno a una escuela diferente, pero de cinco años entró a una escuela con un nivel y la de tres años, pero inmediatamente que sí, la maestra, el director de la escuela nos preguntó y ya tienen los papeles, no, ellos llegaron hace tres días hasta que no traigan los papeles. Entonces, yo me dirigí directamente a Cáritas, hablé con una persona ahí en Cáritas y me dijeron no y me anotaron la ley y tal y tal y tal, le da derecho y entonces con ese papelito fuimos y los niños comenzaron de una vez a ir a la escuela allá. Así es. Ok. Bueno, vamos a cerrar esta parte, me gustaría la intervención de Víctor, antes voy a presentar a dos compañeros que llegaron acá, venezolanos, ellos son Isabela Picón y Ángel Zambrano que forman parte del Laboratorio Ciudadanos, viven en Venezuela, tienen un hermoso proyecto de una ONG que trabaja con un criterio innovación política y activismo en la calle de no violencia pero sí persistencia política y están acá en Sao Pablo y bueno, vinieron a conocer un poco de esta experiencia también acá. bienvenido, no les doy la palabra porque ya estamos, ya no vamos a votar. Yo quería decir algo. No, por favor, me pueden explicar en la central de la ciudad. Me dijeron que fue el principio. ¿Te parece eso? Entonces le damos la palabra a Víctor para que cierre un poco en estas ideas agradeciendo antes todo lo que han dicho ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. muy bien. Muy bien. Antes de que comience, yo quiero dar esto para que, esto es sexy, para que entonces haga un acercamiento realmente vale la pena. ¿Cierto? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Esos son de... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, los compañeros que me llegaron ahora desculpen por mi portugués, pero voy a intentar. Yo veo que muchas de estas demandas ya existen las soluciones. Entonces, necesitamos hacer un proceso de conectar para que ustedes estén empoderados de estas informaciones. por ejemplo, algunas informaciones básicas de derechos de inmigrantes o de locais de servicios para inmigrantes como cursos, cursos de portugués, cursos de formación técnica. Eso existe una oferta razoable en São Paulo. Entonces, ya creo que es un buen avance que tenemos. esta cuestión de plataforma de empregabilidad, existen iniciativas parecidas que yo creo que vale a pena tomar para pelo menos hacer una parcería, o de tomar como referencia, ver o que que ellos tuvieron de problemas, puedo hasta te pasar unos contatos. Y esta cuestión de subsidio para para el transporte es realmente un problema muy grande. No sé si en la coordenación de políticas públicas para inmigrantes de São Paulo es algo que ya está en andamiento. ¿sabes? Actualmente no te apoyo para transporte. Lo que sí sé es que por lo menos en los cursos de portugués de puertas abiertas, si eres parte de estos cursos de portugués tienes derecho a solicitar en la dirección el bilete único de estudiante donde te dan gratuidad. Entonces no hay pero ahí puedes recibir así que algunas veces es la mitad o a veces es gratuidad. Con mi esposo y yo que somos de idosos como llaman aquí nosotros fuimos con nuestros papeles todos legales a la prefectura de Guarulú que es donde vivimos para solicitar ese bilete y nos dejamos ¿no? Que no están dando ni tampoco las embarazadas. Realmente varias personas han imputado en el Cray solicitarlo y no es una cuestión del ESP trans que no ¿Pero al metro pueden entrar? Sí, claro con la cédula el documento que diga la fecha de nacimiento entramos al metro sin problema y en muchos de los ómnibus es gratuito gratuito sí o por tercera edad exacto o segunda edad o primera edad ¿cómo es que se le llama? ¿qué es? Y dos ¿y dos? ¿y dos? ¿y dos? ¿y dos? ¿y dos? Persona de la tercera edad y dos Bueno, aquí te digo pero las palabras suenan bonitas la primera vez que llega ¿y dos? ¿puedo parar aquí mamá y yo porque si es un estacionamiento especial para el dos o que yo ando con dos Bueno, solo una constatación muy rápida aquí me deja un poco aliviado ¿sí se ha hablado? Sí porque son demandas que giran muy en torno de información entonces creo que estamos en el grupo correcto para trabajar esto es solo conectar lo que ya existe con formas de difusión y eso creo que es un trabajo menor que a gente crear soluciones así es bueno, yo debo decir que estuve en el Guayoyo de Medellín que la situación por supuesto por la naturaleza de ella es mucho más complicada y también porque creo que el país quizás no sé si por las leyes migratorias aquí favorecen más esto que es la capacidad de inserción laboral rápida desde cualquier oficio que aquí es como más posible que allá y creo que los problemas que hay en Colombia de venezolanos en la indigencia y fuera del mercado laboral tienen que ver también con la forma como está estructurado legalmente el tema de inserción laboral porque hay personas que perfectamente podrían estar en otra ocupación también hay iniciativas que se han emprendido de los mismos migrantes hay una chica que la tuvimos nosotros allí como experta que hizo una primero fue una cuenta de instagram que se llama una chama en medellín y ahora la cuenta de instagram la transformó en grupos de whatsapp pero además su grupo en tres o cuatro días alcanza 250 personas se abre el otro grupo y ella lo que ha hecho es una plataforma en donde dice estas son las organizaciones que ayudan allá por ejemplo el gobierno de medellín tiene guarderías para las mamás para recibir a los niños y que no se los lleven a trabajar y están especialmente diseñadas para migrantes y mucha gente de los que nosotros teníamos en la reunión desconocía eso desconocía los operativos de acnur de salud incluso nosotros teníamos una persona de acnur y decía que en cada operativo que ellos realizaban si se presentaban 20 personas para vacunación era mucha cuando tenían 200 vacunas por día por ejemplo porque la gente no tenía información y ellos no sabían cómo llegar a esa población que muchas veces no se enteraba por prensa o por los medios formales entonces si hay un problema de en lo que uno puede trabajar desde el campo de la información y de los canales no regulares para hacer llegar esos operativos esos canales de ayuda lo que decía Nayarit que tiene que ver con las redes de apoyo y cómo hacer para sistematizar en un solo lugar todo lo que lo que se puede prestar de ayuda y también en ese momento alguien habló de una experiencia que yo también conozco bien en Argentina de una venezolana y un argentino que crearon un grupo que es una encubadora de emprendimientos pero de venezolanos exclusivamente y entonces ellos ayudan incluso a enseñar a hablar vestir y tal la gente que tiene alguna habilidad y van montando un negocio ponen un capital semilla y el negocio se hace próspero en cierto tiempo ellos después los dejan encaminados pero son iniciativas que han emprendido los mismos venezolanos ayudando a otros a otros venezolanos y empiezan a hacer redes entonces creo que cada país tiene como una particularidad y bueno la idea de esto también es que nosotros podamos llevarnos ideas pero que ustedes también se puedan llevar ideas que puedan tejer junto a otras personas ayudando a otra comunidad de migrantes y pensando incluso no solamente en la comunidad de migrantes venezolanos porque también hay otros migrantes en 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 Sao Paulo en Brasil y en cualquier lugar del mundo y entre migrantes pues se ayudan entonces bueno la idea de este espacio es eso este es redes ir construyendo más allá de de lo que son los canales tradicionales y bueno aprovechar la maravilla que tenemos ahora con todo lo que podemos hacer desde el campo digital este a veces suele ser menos costoso que el impreso pero igual le tomamos la palabra para el folleto impreso en la policía federal y bueno agradecer a todos por al apoyo de Conecta por darnos este espacio la posibilidad de integrarnos a los que hicieron su esfuerzo por venir hoy a los venezolanos que nos encontramos aquí en este espacio y bueno Efecto Cocuyo está abierto a a recibir cualquier sugerencia de ustedes este tienen en el folleto está nuestras redes nuestra página web pueden comunicarse con nosotros y bueno nada somos Cocuyo que alumbramos en el en el mundo y bueno yo con mi de formación profesional lo que sugeriría es que además de de las redes de apoyo para suministrar información intercambiar datos montar iniciativas de emprendimiento y todo esto que también generen redes de vínculos entre ustedes para compartir espacios y acompañarse porque esto es si bien van unos mejor y otros bueno van consiguiendo a diferentes niveles insertarse la vivencia de la inmigración es una vivencia que tiene sus bueno sus vaivenes y sus picos entonces esa compañía no es que van a conformarse en guetos cerrados pero si ese intercambio es necesario también porque y en ese sentido eso yo creo que es una iniciativa muy buena de efecto cocuyo que también el testimonio de ustedes pueda dar cuenta de la memoria social de este tiempo entonces esos testimonios pueden también no solo un lamento sino también de qué manera se va viviendo eso y bueno pueden hacer incluso concursos después etcétera pero es que ustedes se permitan eso incluso llevar ustedes mismos sus propios relatos porque eso ayuda ahí y después ayuda para los trabajos que posteriormente habrá que hacer para recuperar toda esa historia esa historia que va viajando que va migrando que va construyendo en otro país sí así es bueno muchas gracias vamos a hacer un selfie vamos a hacer un selfie del record del gobernizolano le encanta el selfie o no el selfie siempre 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 siempre